Este café forestal lleva por título, ordenación de montes, gestión forestal y selvicultura para la conservación de la naturaleza y su biodiversidad aplicables en zonas protegidas. El objetivo de este café forestal es exponer directrices y criterios de convergencia, parámetros e indicadores ecológicos y forestales o selvícolas, bajo los principios de la biología como denominador común. Bienvenidos a un nuevo café forestal. Os voy a dejar en manos del tesorero del colegio, Luis Ocaña Bueno, que será quien presente y modere la sesión. Luis, todo tuyo. Buenas tardes. Hoy tengo el placer de presentar el café que presentamos hoy. El café forestal es el undécimo de este año, el número 108 desde que comenzó la iniciativa. Y lleva por título ordenación de montes, gestión forestal y selvicultura para la conservación de la naturaleza y su biodiversidad aplicables en zonas protegidas. Buenas tardes, nuestro ponente para este café forestal es Pedro Alcanda. Bueno, pues para mí es un honor presentarlo. Es un gran amigo, le tengo un gran aprecio. Es ingeniero de montes y, bueno, pues prácticamente todo lo que conocemos en política y planificación forestal tiene una importante participación suya. Él ha trabajado siempre en estos ámbitos, ha participado en la elaboración de la Estrategia Forestal Española, del Plan Forestal Español, en su reciente revisión del pasado año 2022, y también ha participado ampliamente en la planificación forestal de las comunidades autónomas. Ha participado también en la elaboración de los planes forestales comarcales, de los planes de ordenación de los recursos forestales, en Castilla y León, Asturias, Cantabria y Extremadura, y también en la elaboración de la elaboración de las directrices de la ordenación de montes y gestión forestal para la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y zonas protegidas. En este café forestal va a exponer las directrices y criterios de convergencia, parámetros e indicadores ecológicos y forestales o servícolas bajo los principios de la biología. En realidad, pues es un interesante punto de encuentro entre las diferentes disciplinas implicadas en la gestión forestal. Y ahora, pues Raúl nos cuenta un poco las reglas de participación en el café forestal. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy rápido. Primero recordaros que la sesión está siendo grabada, ¿vale? Cualquier pregunta que queráis lanzar a nuestro ponente de hoy, a Pedro, lo tenéis que hacer en el botón de preguntas y respuestas. Las preguntas se van a leer al final de la charla de Pedro y será ahí cuando podamos entrar en un diálogo con él. Podéis también actuar de viva voz, si así lo deseáis, levantando la mano. Tenéis ese botoncito que pone levantar la mano. A nosotros nos saldrá aquí que estáis pidiendo la palabra y mi compañera María Eugenia os dará paso. ¿Vale? Seguidamente vamos a ver una encuesta para conocer el perfil profesional de las personas que estamos aquí. Es muy sencillo, simplemente es saber cuál es vuestra situación laboral. Y os dejo ya en manos de Luis, que va a leer los resultados de esta encuesta y dará paso posteriormente a Pedro. Así que, por mi parte, nada más. Bueno, ya tenemos los resultados. Tenemos un 30% de personas de la Administración pública. Tenemos un 24% de empresa privada, un 15% de empresa pública, otro 15% de autónomos. No tenemos estudiantes. Tenemos un 9% de jubilados y un 6% de desempleados. Es un poco el perfil de la audiencia. Adelante, Pedro, creo. Ya me toca, al parecer. Bueno, pues después no voy a decir, por supuesto, nada de mí. Y vamos a hacer efectivamente, como ha explicado Luis, vamos a ordenar y gestionar para conservar. Ahí tenéis la portada de Renatura 2000 de agosto de 2022. Y vamos a procurar soluciones forestales próximas a la naturaleza. Y mediante criterios, prescripciones técnicas, parámetros, coeficientes, biofor, o estrategias, modelos, recetas y pautas fémicas. Es decir, vamos a hacer un ejercicio de ingeniería forestal. Bueno, a ver si buscamos un lugar de encuentro. Porque falta, hace en criterio de convergencia, ecológicos y forestales, o servícolas. Eso sí, con una base biológica común. Vamos a tomar como ejemplo el caso del espacio natural protegido en los Pinar del Valle del Río Tétar. Origen de todo este pensamiento. Y efectivamente, este es el título de la sala. Y este es quien ustedes les ha dado. En fin, empecemos entonces, primero con una reflexión biológica. De un biólogo, en este caso, que habla sobre la ciencia y el conocimiento ante el dogma y el mantra. Que dice que no hay dogmas en la ciencia, solo teorías. Los dogmas son inmutables, las teorías pueden perfeccionarse, incluso echarse abajo. La debilidad del dogmatismo es su aparente solidez, mientras la fuerza de la ciencia es su provisionalidad. Esto dice Juan Luis Arzuaga, un famoso paleoantropólogo, en ese libro. Interesantísimo, por cierto. Además, dice esto. La naturaleza no planifica ni programa. Pues anda que voy, listo. Ni tiene nada previsto. Ni se dirige a ningún sitio. Dice, no busca nada, solo encuentra. Nadie dirige la orquesta. Y lo dice el mismo señor que he dicho antes en dos libros. Lo dicen los dos, la vida y en la muerte, contada por un sapiens a unidad dental, muy recientemente. Vamos a ver, pues, interpretando esto, como los ingenieros de montes y forestales somos los médicos del bosque. ¿Por qué hay que dar unas directrices de las que trata el objeto de la conferencia? Pues, en primer lugar, porque es la primera línea de acción de la revisión de la estrategia y el plan forestal de 2022. Son unas directrices de servicultura y formar un grupo de trabajo en el comité forestal. Digamos, es necesaria una convergencia de criterios técnicos forestales y de directrices para la conservación activa de ecosistemas y espacios forestales protegidos. El predominio mayoritario de los especios forestales con la condición legal de montes en la Red Nacional de Áreas Protegidas. Es un 80, 80 y tantos por ciento. La falta de referencias y prescripciones técnicas de ordenación y gestión forestal o servícola en los instrumentos preceptivos de conservación, ordenación, uso y gestión de especies y espacios, o planes, por, pru, en espacios naturales protegidos. En estos no es. El desconocimiento de ciencias y técnicas de subcultura y la desconfianza que hay entre técnicos de la administración en la gestión forestal, entre los técnicos y la administración o la ordenación de montes, y la discriminación e impedimentos a lavaros o trabajos y actuaciones forestales. Ya digo, por pura necesidad. Y la ignorancia es muy atrevida. En fin, la servicultura es la ciencia para el cuidado y el bienestar del don. Nadie entiende que la puricultura, ¿verdad?, es el cultivo de niños y no cuidar. Pues lo mismo. Sobre todo en zonas protegidas, a la falta, ¿verdad?, para mantenerlo, cuidar y mantener una estada de conservación favorable. Sobre todo cuando se trata de masas forestales debilitadas, estancadas o deterioradas, en escasa residencia, muy poca estabilidad, en el medio donde se ubica. Muchas de ellas están en espacios protegidos. Y parece ser que hay que dejarlas al re-wilding, lo cual hace peligrar su propia existencia. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mediante una servicultura ecológica que se acercara a la dinámica natural, que procure el cuidado y el bienestar vegetal en el interior del don. Bien, para eso vamos a hacer primero una reflexión. ¿Dónde nació el concepto de sostenibilidad de un recurso natural? Pues fue hace tres siglos y tiene un origen servícola de un ingeniero forestal prusiano, un tal Hans Karl, Juan Carlos, por lo que parece, Von Karpitz, que escribió este libro que aquí alquiere, que se llama Servicultura o Económica, pero lo hizo en 1603. Y ahí lo que hacía es utilizar el recurso madera que se hará sostenible siempre que no se sobrepase el crecimiento medio de su volumen madurable. Un concepto, el vínculo de posibilidad que sabemos lo forestal, del volumen extraíble por hectárea, que es el que garantiza la persistencia sostenible del recurso en singular. Claro, era un criterio financiero, una hipótesis mercantilista, que el mantenimiento de cualquier patrimonio reside en no gastarse o consumir más de lo que se renta, eso es evidente. Al fin y al cabo la economía y la ecología tratan de lo mismo, el uso del recurso limitado. Bien, pero claro, es que aquí solo era sostenible un solo recurso, la madera. Los demás eran secundarios cuando se acordaban de ellos, ¿vale? Se ordenaba un turno para dar metros cúbicos y dar las vueltas por el espacio y el tiempo en el monte en cuestión. Y tan simple es ordenar y gestionar solo para producir madera como solo para conservar el litro. Que lo mismo conservamos, pues partiramos a estas especies, después al conjunto del ecosistema y luego a la propia especie o recurso que se trata de favorecer o por otro lado. Es decir, vamos a pasar de una servicultura económica en ese viaje de la simplicidad a la complejidad y a una servicultura ecológica y de la monofuncionalidad a la multifuncionalidad de la concepción de un ecosistema forestal como un sistema dinámico. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Como hemos dicho antes, pues mirad, aquí tenéis los cinco ejes de la estrategia española de forestal aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2022. Ahí veis que hay el primer eje, se dedica a lo que contribuye el monte y el sector, a la conservación, al patrimonio natural, la biodiversidad y la conectividad, a servicios ecosistémicos y a usos tradicionales, ¿vale? Dentro de ello hay un eje uno que se dedica a la conservación del patrimonio natural, la biodiversidad y la conectividad, como veis ahí, con esas cuatro líneas de acción. El primero de ellas es la mejora de la línea de acción, que es esta. Como veis aquí, en ellos se pone que hay que tener criterios comunes, bases técnicas en las redes ecológicas, conservación activa de espacios forestales protegidos y hacer también, como se ve aquí, recomendaciones de agricultura próxima a la naturaleza, incluso crear un grupo de trabajo, como veis ahí, de biodiversidad, en el Comité Forestal del Estado de España, donde se reúnen los representantes de políticas forestales de las comunidades autónomas por la representación de la Administración General del Estado. Y medidas similares se han incluido en los últimos planes forestales autonómicos aprobados o revisados. El Plan Forestal de Balea en 2015, el de Galicia en 2019, el de Aragón en el 2022, la propuesta del de Extremadura que se hizo al Consejo Asesor de Mediamente en 2023 y la reciente propuesta inicial que se está haciendo durante el proceso de revisión del Plan Forestal de Cantabria del año pasado y continúan en este. Bueno, pues España es muy diversa, como todos sabemos, y hay cerca de un millar de especies protegidas y algunas están catalogadas de amenazadas y están en espacios protegidos y lo que pasa es que todas ellas habitan, crian o refugian en espacios forestales que tienen la condición legal de montes. ¿Por qué hay que hacer esto? Pues porque los espacios forestales son urbanos más cercanos al medio natural que cualquier otro lugar del territorio. El paisaje forestal, remodelado hace milenios, está hecho por interacciones antrópicas tan naturales como culturales, con un límite difuso entre ambos. El medio natural no se puede delinear como montes, ni mucho menos amojonar. La mayor parte de los bosques españoles actuales se consideran seminaturales, según el inventario forestal nacional. Más o menos intervenidos o manejados, incluso abandonados, asimilistrados o naturalizados. Pero ninguno de ellos naturales. Porque si eso es que no ha intervenido el hombre, pues desde hace 50.000 años, pues casi desde que se inventó el fuego, que ya lo inventaron los loranardentales, y luego llegaron la transhumancia, que como veis ahí, su significado es que tras el humo del fuego viene el ganado, lo que denota que el pastor y el árbol no han sido precisamente buenos amigos durante muchos siglos, predominando en este país, en la península. Así que los montes o espacios españoles no urbanizados ni cultivados son los menos antropizados y, por tanto, son los más cercanos al medio natural. Eso siempre que el ser humano forme parte de la naturaleza. O sea, a lo mejor venimos de Marte y no nos hemos entrado. Por tanto, monte y medio natural deben ser términos equivalentes. Este divorcio que hay entre lo forestal y la conservación de la biodiversidad, en mi cerebro, según estoy educado, nunca ha encajado. De ahí que me he dedicado a buscar cómo integrarlo. Aquí tenéis la distribución de áreas por alto valor en España por comunidades autónomas. Este cuadro se autorizó en el diagnóstico del plan forestal del plan. Y se ve que las denominadas mayor parte del territorio de alto valor natural son espacios forestales y agroforestales. En este caso último, dehesas y partizales. Entonces, el paisaje en mosaico favorece los ecotonos que procuran mayor riqueza y biología. Y la expansión de los espacios forestales por reforestación y renaturalización o asignamiento del territorio ha procurado nuevos nichos ecológicos y hábitats para la flor y fango del solverde, favoreciendo así a la biodiversidad y a la conectividad ecológica del medio natural. Pues vamos a ver en breve que eso ha sido así una expansión. Aquí vemos el predominio del paisaje forestal en el conjunto de las áreas protegidas. Aquí tenéis las 40 figuras de espacios naturales protegidos. Hay 7,5 millones y representan el 15% del territorio español. Más de las terceras partes de la superficie protegida son espacios forestales por la condición legal del mundo. Casi toda la superficie protegida declarada como espacio natural protegido, el 87%, o incluida en la red natura domingo, el 80%. Son terrenos de carácter o naturaleza forestal. Aquí tenéis la distribución de la superficie protegida. En NPs, la red natura y en total, más de dos tercios de las partes, el 68%. Y aquí tenemos dividido en superficie arbolada y desarbolada de la NPs y de la red natura domingo. ¿Y cuánto de ello es forestal? ¿Qué quiere decir? Que se protege una medida que el 40% de lo forestal también es protegido. O sea, que casi el 80 y tantos por ciento de lo que se protege forestal y casi el 40% de lo forestal se protege. ¿Vale? Con la nimedad de que hay más proporción de superficie protegida en el monte desarbolado, sale del inventario forestal, de cruzar el mapa a la letra, que el arbolado. Aunque este ocupa el doble que el desarbolado. ¿Eso por qué es? Porque la red natura 2000, la mayoría de las que hay son matorrales, que aquí son hijos del fuego. En Europa son muy singulares. Pero aquí los lleva fomentando la transhumancia 500 años, 500 años quemando para ganar. Todavía aún hay restos de esta costumbre, lógica, por otra parte, para abrir claros en el bosque. De otra manera, actuaría el fuego de manera natural, que es también para abrir y regenerar el bosque. Bien, de esas 40 figuras de claras, como hemos dicho antes, 25 están. ¿Qué pasa? Que la red natura 2000, que son 14 millones, ocupa más de la cuarta parte del territorio español. Datos que debéis de recordar para lo que vamos a decir después. Tres cuartas partes de los hábitats comunitarios definidos para el territorio español, según la directiva, son ecosistemas formados por especies de carácter o naturaleza forestal. Más de la mitad de los montes catalogados de utilidad pública, que es un estatuto jurídico protector en condiciones incluso superiores a las de un parque nacional, están incluidos en espacios naturales protegidos. La mayoría de los hábitats forestales protegidos por la red naturalidad disponen de plantas forestales, pero adolecen de criterios de ordenación y gestión forestal sostenible, a pesar de que casi todos ellos son buenos. Como también, en muchas ocasiones, los poros pru y, ya no digo, los planes de conservación de especies amenazadas en hábitats forestales. Bien. ¿Qué más? El mundo, vamos a ver cómo está el bosque. El mundo, evidentemente, es el pie de bosque. El diagnóstico global, por tanto, hay pérdida de biodiversidad. Hay efectos de cambio climático, lógicamente, y procesos de desificación, convenios mundiales con acuerdos jurídicos. Fijaros que faltan los bosques. Aunque todos ellos tienen un papel esencial. Y aquí vamos a ver la variación del bosque, de la superficie de bosques entre 1990 y 2005 en el mundo. Fijaros bien, hay que los que los pierden, los que pierden en rojo y los que ganan en verde. Mirad a las pelotas hoy. Cómo se ven bien. Los países más desarrollados, evidente que romperan bosques, pero pierden los demás. Y el balance global es negativo. Es curioso que España es uno de los países con mayor crecimiento de bosques de Europa y del mundo. Ahí lo veis. Se están en Estados Unidos, es una pelota un poco igual o pequeña, y China, más gordita. Claro, proporcionada a la superficie. Y más aún, en proporción a su superficie. ¿Qué ocurre? Pues que en proporciones, España es el país que más superficie por estar ha recuperado en todo el mundo desde 1990. Y durante la segunda mitad del siglo XX. Madre mía. Esta reforestation y renaturalización del territorio está ocurriendo en todos y casi en cada uno de los países de Europa occidental, por lo menos. Y del centro y también, incluso Rusia. Tal como registran los inventarios forestales nacionales de todos los países de Europa. Por lo tanto, el continente europeo se está silvestrando. Si hay más espacios cercanos al medio natural, pues habrá más espacio para la biodiversidad y más para la vida silvestre de flora y fauna. Evidentemente. Bien, pues esta es la distribución que hay de los bosques. ¿Quiénes más han ganado bosques en el mundo? Aquí están. China, Turkestán, España e Irlanda. Bueno, Irlandia ha dado mal. Yo creo que repoblaron, plantaron tres árboles y en proporción a la superficie forestal, pues están ahí. Es un euro. Bien, entonces, ¿hay pérdida generalizada de bosques y biodiversidad o de desertificación en Europa? Pues no, parece un mes desertificado. Hay problemas en el sureste de Europa, en el circunmediterráneo y más ahora con el cambio climático. Desde luego, lo que es es que España es el país del mundo que más ha crecido el bosque. Y en su crecimiento porcentual, el 33, casi 34% al año, solo es superado por China. Lo curioso es que este hecho no ha tenido ninguna trascendencia en los medios de comunicación, ni ha pasado para nada a los anales de nuestra historia, como habitualmente hacemos en este país con nuestra gente destacada. Y aquí tenemos que, en consecuencia, la nueva estrategia forestal de la Unión Europea, cuyo lema es Three Billions Tree, o sea, tres mil millones de árboles que caben todos juntos en el Bernabéu si hacemos una alta densidad de plantación, lo cual denota que el que lo hace no es ningún profesional. Los profesionales académicos autorizados para hacer repoblaciones hablamos de superficie repoblada. Y luego ya podemos hablar de densidad de plantación y de otras técnicas que veremos a otras. Y, por tanto, lo dicen sin ningún fundamento, ni criterio técnico y sin un análisis. Su criterio es el mantra global se lo traen a Europa, aunque ocurra lo contrario. Hay deforestación, hay pérdida de biología y hay una enorme desertificación como problema general para justificar el Three Billions Tree, madre mía. Bien, y esta estrategia forestal está subordinada a la estrategia de biodiversidad. Por tanto, la nueva estrategia apoya la gestión forestal, pero no la servicultura ni la producción forestal. Se luda en las plantaciones productivas y se sigue con la manía persecutoria a las especies invasoras. O sea, que mis compañeros del inventario forestal me dicen que en el monte no ven un problema serio de especies invasoras. Se ven los ríos. Ahí sí tenemos un problema. En los cursos fluviales, pero no aquí. El Parlamento Europeo, pues, protesta y prefiere una estrategia más ambiciosa e independiente. Oye así, recientemente encima, la Dirección General del Medio Ambiente pone impedimentos de la Comisión, pone impedimentos a la biomasa forestal primaria entre las energías renovables. Entre una y otra, las resistencias del sector forestal europeo, a través del proceso pan-europeo forayero, no se hacen esperar. Aquí tenemos la estrategia de biodiversidad. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a utilizarlo al lenguaje selvícola. La estrategia de biodiversidad proyectada debe ser la piedra angular de la protección del ángel. Y dicen que los Estados miembros debemos recuperar la diversidad biológica de aquí a 2030. ¿Cómo vamos a hacer eso? Principales actuaciones a completar. La creación de espacios protegidos que albergan conmigo el 30%. España estamos en el 27%. Estamos cerca ya. Poco trabajo nos queda. Poco trabajo nos queda porque ya está todo hecho. Ahora, lo de la recuperación de los ecosistemas degradados, a más tarde del 2030, vamos a ver cuáles están y vamos a por ello. Pero vamos a los forestales también. Los médicos del bosque nos dejarán ir a recuperar a los ecosistemas forestales. Y, por supuesto, hablan de reducir el riesgo de plaguicidas y, en fin, y de su lema de la plantación de los 3.000 millones de euros. Y luego asignan unos dineros y crean un ambicioso marco mundial en esa materia. Mirad lo que ocurre aquí. Los plaguicidas. Esto significa que los cultivos vegetales no tendrán derecho a recibir tratamientos ni atención médica a partir de 2030. Uy, pobrecillo. Pobrecillo. No sé. ¿Y qué ocurre? Que después de eso, el Consejo y el Parlamento, en 2023, preparan unas normas y una prueba, no sin dificultades, para restaurar y conservar los hábitats degradados en algo que se ha llamado el Reglamento de la Unión Europea sobre Restauración de la Trota. Que, en el momento, está todavía en proyecto. Ha sido recientemente, por muy poco, rechazado por la Comisión. ¿Qué tiene? Restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres. No sabemos cuáles. Y el 30% de los tipos de agua. Poco sabemos cuáles. Que estén en buen estado. Tampoco hay unos criterios muy centrales para saber qué es el buen estado de salud, resiliencia, fitosanitario, servícola, ecológico. ¿Es el desfavorable? Bueno. Correcto. ¿Vale? Y que los ecosistemas desinten restauración. Y los objetivos son de obligado cumplimiento para restaurar la naturaleza. Es decir, que lo que dice la directiva de hábitat, que es que otorga a la directiva de hábitat efectos jurídicos de obligado cumplimiento. La directiva de hábitat también insta al obligado al mantenimiento y restablecimiento del estado favorable de conservación de los hábitat que protege. Este reglamento pertinente a otorgar efectos jurídicos de obligado cumplimiento y con ello a la estrategia de la directiva. Bueno, pues tomémonoslo. Vamos a traducírselo, ¿no? Si es que nos dejan. Es lo que intento hacer aquí. Medidas para mejorar la viedad de los ecosistemas forestales. Y indicadores y atributos de manera entre las obligaciones específicas. Vamos a verlo aquí también. O bien hacer planes nacionales de recuperación. Que para eso tendría que decir cuáles son los hábitats a recuperar. ¿De acuerdo? Y hacer planes regionales o autonómicos de recuperación de la naturaleza y su biodiversidad. O sea, en el lenguaje forestal, pues, servicultura y regulaciones forestales. Bueno, aquí tenéis el reglamento de la naturaleza. Está sacado esto del reglamento del Parlamento. Que viene ahí restaurar los ecosistemas. Hacer bolivianos nacionales. Buscar medidas de restauración efectivas. Planes de recuperación. Y restaurar la conectividad de los cursos fluviales. Su principal... De la directiva de ANG. Y como acabo de decir, obliga al mantenimiento. Pues, destaca dos cosas. La reforestación y agricultura próximas a la naturaleza. Para recuperar la salud. Vitalidad. Naturalidad. Biodiversidad y resiliencia. De los sistemas forestales que no la tengan. O que la tengan decaída. O deteriorada. Bien. Pues, lo dice el artículo 10 del reglamento. Y lo segundo son los cursos fluviales. Que lo dice el artículo 7 del mismo reglamento. Muy bien. Vamos a ver qué decía. Pero claro, es que nosotros esto de Billion Street. Ya llevamos mucho tiempo los forestales en ellos. La primera repoblación forestal se intentó a finales del siglo XIX, en 1870. Poblar los montes y las inteligencias de los españoles es lo que debe hacer España si quiere entrar en dignidad en el concierto de las naciones. Eso dijo don Santiago Rodríguez, precisamente durante una visita a Sierra Espuña, durante las repoblaciones forestales, que estaban a cargo de don Ricardo Cadorniu Estari, un ilustre ingeniero de Montes Cartagenero, que debe ser el único que tiene una estatua en la ciudad de Murcia, siendo de Cartagenero. Bien. Sabió el director. ¿Por qué España ha recuperado tanto bosque? Que se ignora tanto, tanto en los medios de comunicación como en el teleconservacionismo. ¿Por qué? La superficie forestal española se ha duplicado. 9 millones de hectáreas ha crecido en el tránsito del siglo XXI. Faltando, además, en esta medición que se ha hecho para la revisión del plan 2022, la superficie forestal arbolada de Aragón, Andalucía, las dos casillas de la Comunidad Valenciana, que eran el 62% de la superficie forestal arbolada. Aún sin contar esto, van a ver la evolución de las existencias y de la superficie arbolada. Pero, aún así, el crecimiento es, de hecho, España, ya hicimos los deberes de repoblación forestal AC75. Don José Joaquín, Don Joaquín Jiménez del Brun y su discípulo Luis Ceballos, de quien hablaremos dentro de un rato, hicieron el primer plan de repoblación forestal de España en plena guerra civil. El alcomable del patrimonio forestal del Estado, creado en 1933 por la República y reestadurado tras la guerra civil, que luego se convirtió en el Icona, y su labor, evidentemente, ha sido desprestigiada. Mirad lo que ha ocurrido. Este era el historial de repoblaciones. Esta hay gente labor repobladora, que ve que empieza en los años 40, con un máximo en los años 50 y 60, con un ritmo que baja, y, increíblemente, en los años 80, ¿por qué será? Luego, a lo mejor, lo deducimos. Pues reduce. E, increíblemente, la más repobladora de todos fue la década de los 90, no la época de Franco, sino la época de... ¿Por qué? Porque se subvencionaba la reforestación de tierras sagradas en la Comunidad Económica Europea. ¿Qué ocurrió? Pues, todo está la diferencia. Pues, si se han crecido 9 millones de hectáreas y casi 4,8 fuera repoblada, los otros cuatro se han regenerado naturalmente. Se están asilvestrando a su libre albedrío. Aunque procedan de cultivos, partizales y cereales, se están asilvestrando al rewinding y a la mano de la libre albedrío de la naturaleza. Lo que pasa es que ya, además de un problema de evolución ecológica, pues se convierten en un problema de protección civil y seguridad ciudadana, como veremos después. Pues, ¿eh? Así que se han generado 4 millones de hectáreas, podemos deducir. La superficie arbolada es que, además, lleva creciendo 75 años. La arbolada costa la de desarrollar. Entre el 1.942.000 han crecido 2,75 millones de hectáreas. Esto es lo que no salía en las cifras que se toman de referencia en Naciones Unidas desde el 1.900 a escala global y europea. Esto no salía. 2,5 millones. De manera que, desde 1980, ya la superficie arbolada era mayor que la desarbolada, cuando, después de 1940, era un desastre. Si no, no tienen más que ver fotos de la guerra civil, aquí en la Sierra de Madrid, que era el son solar. Si yo me fijo, pues será por deformación profesional. La superficie ha crecido 1,5 millones. Mientras la desarbolada, se habría reducido casi un millón de hectáreas. Se puede decir que ha habido una reforestación del monte arbolado a costa del desarbolado. Aunque, este incremento de superficie a partir del siglo XXI es menor, la superficie arbolada sigue creciendo, pero ahora está creciendo más la arbolada que la desarbolada. Por eso hay un proceso de matorrealización de la guerra. Lo que sí es que el espacio por estar en España ocupa más a la mitad del territorio español, con esa dimensión. Y dos tercios están en el árbol. Y la expansión de los bosques, que veis que se ha hecho, se ha producido en todas las comunidades autónomas españolas, sin excepción. Y ahora vamos a ver si el espacio arbolado ha crecido, las existencias en el interior, pues se han duplicado. Aquí vemos que los bosques españoles albergan un volumen de 1.000 millones de metros cúbicos, con un ratio medio volumen de 58 metros cúbicos por hectárea. El crecimiento anual es de 46 millones de metros cúbicos. Mientras que la tasa de extracción está en el 35 cuando se hizo el diagnóstico. En la última, hace 6-7 años, estaremos en el 38-39. Bueno, afortunadamente se está aumentando la tasa de extracción ya cercana al 40. La gente se va dando cuenta de que, evidentemente, este ejército, este apuñadumbre de árboles que hay aquí, pues es que es el camarote de los hermanos más. Y si se corta la tercera parte del crecimiento de árboles cada año, pues cada año se acumulan 25 millones de metros cúbicos en el monte. Y claro, pues llega nuestro amigo Groucho y dice que es más madera, al menos antes de que me quemen, ¿no? Seguramente. Desde luego que hace falta árboles, ¿vale? Yo he dicho que hace falta más cortar árboles que plantar. Aquí tenéis un mapa de la sierra en 1954 de la que se hablaba antes de la guerra y está en la actualidad en Collar Hermoso, la sierra de Guadalajara. Pero, además, hoy en día hay zonas quemadas, degradadas, erosionadas. Hay que hacer las repoblaciones protectoras del suelo y de regulación del régimen hídrico. Procurar la regeneración y densidad arbórea de muchas de esas fosilizadas, que ya no tienen más regeneración que los árboles centenarios que son, que ya son abuelos, pero no hay padres, ni hijos ni nietos. ¿Vale? Y una restauración ecológica de corredores verdes para la conductividad también sería muy interesante. Pero, sobre todo, hace falta ser agricultural. Lo siento, hace falta más cortar árboles que sobran que plantar otros nuevos en pocos sitios que ya quedan. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para estimular su crecimiento, reducir la competencia hermana, mejorar su estado de salud, procurar un aprovechamiento óptimo del agua, la luz y eléctricamente la puesta en luz, que se llama en servicultura, de un pinar de estos a ti borrado, de un bosque a ti borrado, y crear, en definitiva, reducir el combustible vegetal y crear unos paisajes forestales más resistentes a los árboles. Pero si para la sociedad, los medios de educación, incluso las escuelas universitarias, las repoblaciones forestales eran malas, ya cortar árboles es un sacrilegio ecológico, claro. Así que lo llevamos claro. Hace más falta de cortar árboles que evidentemente. Bien, pero vamos a ver de dónde surge esto. ¿Por qué la repoblación es sombra? Pues aquí surge el mal, una pseudociencia teórica nacida en ciertas escuelas y facultades universitarias, hacen unos referentes utópicos de vegetación potencial en honor a un bosque primigenio o cristino, que es a la vegetación potencial, y concluyen en un juicio crítico, con toda su sabiduría, en las mapas de series de vegetación de Don Salvador Rivas Martínez, en 1967, para culminar los convulsos años de la transición democrática, al menos para los forestales, también. La sentencia era condenar a las repoblaciones forestales, la especie es la mala, y los métodos y técnicas de repoblación todavía peor. Y esto consistía en eso. Y ignorando la palinología, la toponimia, nadie ha oído la villanar de los pinos, en toda la geografía española no hay nadie de los pinos, ni nada, y la propia historia del paisaje ibérico. Así, se trata de un modelo asintótico, en el que de las series de vegetación que culminan el bosque idílico, desaparecen misteriosamente los piros autotoxibidos, que no figuran ni en la pulpitación, en el clima, ni en el camino para llegar a la selva. Esto fue respondido por investigadores botánicos, entre ellos Juan Luis de la Torre, o el propio Luis Ceballos, como vamos a ver a continuación. Tras la oposición de destacados forestales, botánicos y ególogos, tras un cuarto de siglo de discriminación, en la cual se exigía la serie de vegetación potencial, hasta los plegos de condiciones de las repoblaciones forestales, que ya es decir, pues resulta que se incorporaron en 2015 los pinos ibéricos autóctonos, alguna serie de vegetación, y no sin reticencia. Y no sin reticencia. ¿El cambio general a qué se debe? Pues sí que es curioso. Es curioso, porque viendo los pinares del Tietar, leyéndola, documentándome, vi que don Marcelo Rivas Mateo, que es el abuelo de don Salvador, escribió la primera flora cazoleña, en imitación a la primera flora vascular de Máximo Laguna, en 1887, me parece que fue, y decía que los pinares estaban sitos en su habitación natural. ¿Qué es lo que ocurre? Pues qué pasa, que el hijo habló ya de la revolución fitosociológica, de la botánica, calificada por Luis Ceballos, como poco menos que por una verborrea botónica, característico de la botánica de 1947. Y luego llega Salvador Máparreras con sus seres de vegetación. ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Entre la primera generación del abuelo, el hijo y el nieto. Pues una guerra civil. De manera que aparece la botánica política, discriminatoria. Hay connotaciones políticas de las repoblaciones forestales, ¿de acuerdo? Hay repoblaciones franquistas, especies de derechas, y una especie de lucha corporativa orquestada de centros universitarios con un descrédito absoluto de la profesión de ingeniero del mundo y forestal. Y nace así el germen de la desinformación forestal, en el que predomina la creencia y la ideología que era frente a la ciencia y la tecnología. Como vamos a ver, inmediatamente. Inmediatamente. El nacionalismo botánico que surge es porque hay especies autóctonas y foráneas que, ojo, esto da lugar a un racismo discriminatorio. Lógicamente. Y luego ya no te digo si las especies son invasoras. Madre mía. Parece que casi piden un pasaporte vegetal para poder vivir en el monte. Y luego nace la pinofobia y la eucaliptomanía, que son excluidas en los años 90 y en los 80. Y, por supuesto, nace la aristocracia botana. Hay especies nobles y especies plebeñas. Que todos imaginan cuáles son. Los pirófitos, que no lo son, sino... No, pirómanos, que no lo son, sino los pirófitos. ¿Vale? Tampoco, por cierto, el águila imperial tiene ningún escrúpulo con el eucalipto y llevan más de 40 años anidando en el mismo eucalipto que no han podido quitar como a sus congéneres que fueron erradicados de allí. En fin, no con acierto, pero siempre está bien dejar un testigo por si pasa cualquier cosa en esta naturaleza. Y, bueno, nace el dilema de natural con lo cultural y pues empezamos a ver una especie de ignorancia inducida con el uso de armas de destrucción masiva. Una especie de alerta verde con unos bulos y empiezan a haber una serie de tópicos y una profesionalización de la desinformación total. La verdad es que hay que hacerse ya lo hemos dicho por motivos de salud y hay que anteciparse a las perturbaciones climáticas. Evidentemente. Pero ya es que no son motivos solo ecológicos sino motivos de protección ambiental y de seguridad ciudadana y de la propia. Hay que intervenir. Hay que hacer una gestión forestal para conservar el medio natural. Porque cortar un árbol como vamos a ver no es un sacrilecho ecológico menos un arboricín. Un bosque inteligente es aquel que está ordenado y bien gestionado. Y el monte rentable no es como decía aquel. Y el bosque además debe desempeñar su rol aunque esté en un espacio protegido como proveedor de materias primas sin perjuicio de sus servicios ambientales sin perjuicio. Efectivamente. Es que en un bosque protegido la naturaleza del árbol está en percer y por tanto producir madera. Igual que en un bosque productivo de un cultivo forestal de igualito eso de chopos pues aunque sea producir madera pues también sujeta el suelo absorbe CO2 más rápido que los demás es nicho ecológico de muchas faunas silvestres y aunque sea para cortar madera una función no excluye a la otra. Por eso digo la innecesidad del alma ecológico de producir y conservar. Si las especies no eran idóneas y los métodos de recolación son perjudiciables para el medio según decía textualmente el libro publicado por las verserías de vegetación potencial pues ya cortar árboles aún es mucho peor. Un sacrilejo ecológico ¿de qué dicen? ¿Eh? Que habrán desconocida y protestada cualquier clara selectiva que se toma como una tala masiva. Que por cierto en lenguaje selvícola tala ya es una corta intensiva por tanto tala masiva no deja de ser una redundancia es lo que tiene la ignorancia. Y claro hubo unas cortas en los montes universales que firmaron más de 110.000 en los montes de la vea de viejo por graves destrozos al bosque y daños irreparables a los pinares afectados. Esto es así ¿por qué ocurre esto? Pues esto ocurre en este pinar el caso de los pinares en los montes universales era efectivamente fueron algunos de los 100.000 firmantes a ver cómo quedó el bosque tras la intervención selvícola de los técnicos cualificados seguramente profesionales forestales y ni siquiera algún firmante catedrático fue a verlo pues en realidad que este es el monte de Tiriapur era un monte de tira pública de uso y disfrute vecinal gestionado por la administración forestal y autonómica y por compañeros profesionales cualquiera y se trata de un monte ordenado en el espacio y en el tiempo que prevía la reducción de la densidad arbórea repoblado sin más en un pinar que se había repoblado hace 70 años y estaba con 2.000 pies por hectárea como se repobló para asegurar el éxito de la repoblación ¿de acuerdo? Bien pues esto es lo que ocurrió lo único que se hizo es una puesta en luz de un planeo colectivo y sin más y esto fue toda la gravedad entonces ¿qué reflexión? vamos a tener una reflexión sobre la vegetación potencial y su base científica ¿vale? me parece un ejercicio sencillo lo siento pero yo no sé como me tuvo pensando toda la segunda mitad de los convulsios años 60 convencía a compañeros nuestros siguió a prestigios biólogos al principio me costó darle la vuelta y todavía sigue siendo el mantra del conservacionismo radical porque hay grupos psicologistas como WWF o como Greenpeace que no piensan de eso y que de esto lo saben y lo dicen mira Ángel Soto por ejemplo él se lo vino a decir o a Mario Rodríguez de WWF por recitar gente que lo hace pero es que este señor va y utiliza una escala a 1.200.000 inapropiada para todo proyecto de repoblación que debe saber cualquier ingeniero lo mismo vas a mirar allí y das en un punto y te das en el pueblo de al lado cuando cuando lo que interesa es hasta la orientación en un millón solano en fin sus fundamentos técnicos como se ve en el mapa es una región museoviana o mediterránea una serie de pisos bioclimáticos un tipo genérico de clima homeroclima subhúmedo seco y el tipo de roca solo si es silicia o caliza y decían que los pinos son especies regresivas de las seis especies autostoneadas de género pinos naturales y espontáneos desde hace menos en la península y las islas canarias no son nunca especies clínicas que no culminan ninguna serie de vegetación potencial ni en el camino para llegar al área ni en la dinámica sucesiva vegetal para llegar a él increíble si son colonizadores como van a ser regresivos también lo decía don Luis Ceballos no decía exactamente eso esto es restocer a la naturaleza de una manera burda muy simple tosta diría yo aquí tenemos a don Luis Ceballos que ya en los años 40 hace esta serie de sucesión de progresión vegetal hablando de especies climáticas y pleclimáticas en los pinos naturales ibéricos son todos pleclimáticos ninguno culmina la clima esto coincide en parte con la serie de vegetación excepto el pino soncinato propio de cumbre y el pino canario en canarias muy bien aquí le tenemos repoblando después de la guerra civil nada más acabar de los cañodazos porque se encontraron varias bombas haciendo los hoyos para plantar él decía que en un monte de frondosa las rentas futuras están siempre más garantizadas que en el mejor de los pinales y decía valgámonos de los pinos para reconquistar los ovinos del bosque pero no nos dejemos llevar por la obsesión y la rutina sobre todo no lleguemos a inventar la plana naturaleza intentando mejorar los montes de frondosas con plantaciones de pino es decir él venía a decir que se podía hacer al principio pero 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 no es el fin ¿de acuerdo? pero esto se lo desdice mi maestro don José Luis mortero de Burgos él hace un esquema bidimensional en el que habla de un óptimo natural un óptimo forestal como veis ahí de progresión y rejección vegetal habla de regresión vegetal y de restauración forestal de nivel de regresión y de nivel biológico de óptimo natural y de óptimo forestal este es el José Luis que decía que los pinares naturales ibéricos son especies climáticas en escenarios bioclimáticos que tengan un estrés hídrico muy prolongado en cuyo caso la naturaleza a lo largo de milenios acaba dibujando un paisaje que él llamaba acicular sabio profesor este maestro él aquí lo que venía a decir es que la ingeniería nos procura herramientas a la biología para ayudar a la naturaleza en los bosques pero podemos tomar atajos que nos da la inteligencia humana sin necesidad de invandar a la naturaleza esta percepción para mí es el lavado de mi pensamiento en este sentido y tuve mucha cercanía con él como bastante gente luego viene otro profesor que también tuve el honor y la satisfacción de conocer que en paz descanse con Juan Ruiz de la Torre que esta es su idea él más que hablar de una vegetación patronal habló de los índices de madurez y más o menos en su publicación de la serie de 1990 de Licona fuera de serie decía que las series vegetales son una indefinición de su concepto en que no se sabe con certeza ni cuándo ni cómo se puede encantar y menos aún como acabo de decir yo a una macroescala biogegráfica fitoclimática y litológica sin considerar factores edáficos y bioclimáticos como factores locales limitantes de toda la repoblación como vamos a ver a continuación ¿qué pasa? pues que el profesor advierte sobre la idea ilusoria de la climas y el concepto utópico de vegetación potencial al precisar la diferencia entre lo natural es decir lo que había antes de la acción presionante sobre una región y lo potencial es decir lo que puede llegar a ser es decir un final teórico difícilmente a imaginarlo desde luego un modelo sintético desde el punto de vista matemático sin duda ninguno algo que alguien quiere acercarse pero nunca alcanza como alternativa más realista sobre el terreno el profesor introduce el concepto de nivel de madurez para indicar cuántas de comunidades vegetales para indicar cuántas se separan del desierto eso sí lo puede decir y bien y más él como buen hidrólogo que fue en el protectorado de madurez cuando estuvo trabajando antes de ser profesor y luego catedrático de botánica en sustitución de su maestro don Luis Ceballos que acabamos de ver y él decía que el nivel de madurez cuánto está más alejado desde los primeros líquenes colonizadores hasta las rocas del suelo desnudo que representan además grados de diversidad y de protección cada una de cada índice la asociación natural no puede ser determinante sometida a la intertumbre de la naturaleza la idea simplista de una serie encabezada por una sola especie arbórea y un solo camino para llegar a ella sin intervención humana es cuando menos un tanto reducida por no decir simplista puesto que tan solo representa una de las múltiples soluciones que la naturaleza puede proporcionar quedando excluidos los bosques mistos con varias especies arbóreas dominantes o codominantes de ahí la introducción de los conceptos de bosque didícico triodícico poliodícico compuestos por dos tres o más especies principales que pueden encabezar la combinación de cualquier dinámica evolutiva vegetal en las mejores condiciones y aquí ven los índices de madurez de los Juan Luis de la Tierra luego un servidor y yo en 1990 escribimos un artículo para cómo poder emplear en la restauración forestal en el primer plan forestal de Madrid y hicieron el diagrama de diversidad de comunidades vegetales en el que se representa en un diagrama en la superficie y el índice de madurez en una comarca en un territorio o en un territorio en un lugar dado y se representa pues cuando este es un índice de madurez medio porque está en medio este es un índice de madurez elevado cinco o seis del máximo más que aprobado y este es uno bajo suspenso podríamos decir ¿vale? y o se utiliza la dinámica sinergia de progresión entre la vegetación del suelo en el cual cuando uno progresa el otro regresa y viceversa pues se le da una especie de velocidad de restauración que se le da más o menos tres cuando el nivel de madurez pasa durante el primer periodo en el que se articula el plan más o menos dos en el segundo periodo y más o menos uno cuando se hacía a corto plazo sin a corto medio y largo plazo en aquel momento y se puede representar cuál es la situación deseable y la situación actual y ver qué superficie es necesaria restaurar bueno esto es una ayuda ya digo que este es el artículo que publicamos en 1993 don José Luis Montoro de Burgos y quien les habla bien entonces para proyectar una repoblación forestal bueno yo creo que es que no se puede decir solo lo que ha dicho que si es un hombroclima o un clima hombroclima es un humel claro eso lo hacían los pinares del tietra cuál es la vegetación que debía haber allí pues el quercetum paralectum turuletum este siguiendo la verborrea botánica que decía Ceballos pero es que no saben que hay un clima de la gama de Walter Lee no se dan biología claro que sí y que es un régimen la distribución mensual del régimen turbulométrico el balance hídrico y en qué época del año se crece las variables además de la temperatura la precipitación la evaporación el balance hídrico la reserva de agua la sequía hídrica el drenaje y sacar con ello el balance hídrico de Toruguay divide famoso que todos hemos estudiado en biología en los que al menos tenemos que estudiar esto como ciencia fundamental o básica y además hay el autor hace unos parámetros edafroclimáticos perdón edafroclimáticos y unas hipótesis de cálculo para formular y diseñar los diagramas bioclimáticos Don José Luis Montero de Burgos era un insigne ingeniero Montes innovador y humanista que trabajó en el patrimonio forestal del estado en el órgano repoblador en principio del patrimonio forestal y luego del icón los diagramas bioclimáticos se dijo que era una de las aportaciones más importantes a la ciencia forestal en el siglo XX y fueron las conclusiones del undécimo congreso forestal mundial celebrado en Anatolia en Turquía en 1997 bien este OVNE pues da una serie de parámetros que somos que hemos visto antes de vacotranspiración la disponibilidad hídrica a lo que añade un coeficiente de disponibilidad y una serie de intensidades bioclimáticas medidas por unas unidades bioclimáticas basadas en una hipótesis de capacidad de retención de agua y de escorrentía es decir la pendiente del terreno y el grado de evolución de los perfiles del suelo de eso sí nos va a asegurar más que instalando dos millones de plantas de dos tres avias procedentes de vivero pues arraiguen en un lugar deteriorado y desolado y prosperen y lleguen a ser un bote esto por la teórica genérica de la serie de vegetación potencial pues cuando menos es imposible si es lo que es lo que tiene cuando un curandero se mete a ser médico estos son los que se hicieron para el los lo de grama bioclimático como veis a lo largo del año lo verde la intensidad bioclimática que le queda libre para precer ¿vale? esta es la que no tiene porque hay estrés hídrico y no hay agua a disposición de las plantas esta es la intensidad bioclimática compensada esta es la intensidad bioclimática seca y ves y ve y ve c que es compensada que es que lo que llueve a principios de septiembre o octubre no lo utiliza el bosque para crecer sino para recuperar digamos la turgencia celular luego sigue utilizándolo y luego puede bajar en enero y febrero aquí había muy poquito en el caso de la balmoral de la mata en que hay paralización del crecimiento vegetal por frío y no hay en este caso intensidad bioclimática IBS fría aquí tenemos la situación media una situación muy poco favorable con mucha pérdida la situación más favorable con la IBL la IBS como estábamos diciendo y varias situaciones esto se puede dar en entienda y se puede ir puestando algunos criterios en este caso solo vía climático es al margen de otros criterios para decidir es decir que hay que buscar elementos de juicio para tomar decisiones no basarse en mantra ni argumentos como se basa gran parte del conservacionismo o de algunos que juegan que basan más en ideologías que en la ciencia y la tecnología entonces para procurar esas soluciones y hacer hay que considerar la pendiente del terreno la naturaleza del suelo y por tanto pues estas son las hipótesis de cálculo de los niveles de los niveles climáticos pendientes máximos pocas corrientías mucha retención poca retención poca corrientía y se dan todas las posibilidades y de ello se pueden sacar unos coeficientes diagramáticos que es un proceso de seguir buscando elementos de juicio en este caso bajo un punto ya digo de vista bioclimático al margen de otros factores ecológicos y socioeconómicos entre otros y para buscar la mejora de las condiciones económicas de un terreno donde se va a repoblar en una estación bioclimática dada pues se se buscó relaciones entre los índices de bioclimación es decir la intensidad más bioclimática libre máxima alcanzable potencial en la estación y la mínima es el recorrido teórico de la estación evidentemente el recorrido real es el que hay en la máxima y es la diferencia de la máxima la que tenemos ahora la inicial la sub cero la capacidad de aumento de la productividad forestal se puede calcular viendo la intensidad bioclimática que se conseguiría con una corrección del suelo y la que se tiene ahora respecto a la que hay o la capacidad de respuesta a las correcciones dependientes es lo mismo que la capacidad evolutiva estos son colaboreos del suelo y el otro con correcciones dependientes o el coeficiente de aprovechamiento lejanía del estado actual respecto al máximo que no es más que en función de la IBL es decir la intensidad bioclimática que se tiene con las condiciones bioclimáticas en un momento y las que se tienen en el máximo es el coeficiente de lejanos o los efectos de la sequía del crecimiento vegetal por ver la relación entre la IBS es decir la intensidad bioclimática seca negativa inicial y la intensidad bioclimática libre o el coeficiente de recuperación y competencia en fin que por no liaros porque no se trata tanto de explicar cada uno de los índices e interpretarlos aquí sino deciros que hay muchos elementos de juicio que disponemos los forestales y criterios técnicos para definir estas condiciones de mejora como están viendo y pueden leer en la pantalla que es lo que estoy haciendo yo para no irme de la hora ¿vale? se utilizan para métodos y técnicas de recuperación forestal ¿vale? y se utilizan índices de estimación en función de la capacidad de retención las correntías y se ve la energía libre que es exactamente la vegetación para el crecimiento y por tanto la productividad forestal y está el índice de mejora que es equivalente al índice que hemos visto antes de corrección hidrológica forestal se puede saber en qué medida es necesario actuar en una estación bioclimática y se usa posibilidades de mejora al menos se puede valorar o poner límites o paréntesis o intervalos y para hacer una mejora masiva relativamente alcanzable y esto este índice de mejora permite orientar la técnica de preparación del suelo para aumentar la productividad de la IBL es decir de la energía que dispone para crecer también se puede aumentar la capacidad de retención de agua en el suelo a disposición de la vegetal por lo cual también aumentamos la capacidad de crecimiento ¿cuál es el recorrido máximo de la RT de la IBL que es la IBL máxima alcanzable entre la IBL mínima y permite simular la mejora de la productividad forestal aumentando la capacidad de retención de agua en el suelo por un buen desarrollo del perfil gráfico o está el índice de potencialidad reconstructora que viene la relación entre la IBL mejor y la inicial relativa o el índice de comparación entre la IBL inicial y la IBL máxima que es la situación inicial de la productividad máxima alcanzable como un estimador de alejamiento respecto a la receptación potencial alcanzable lo cual son datos que en una repoblación pues pueden darnos datos para saber qué hacer bueno esto se puede complicar para preparar el terreno de acuerdo según la y está sacado del artículo que publicó mi hermano pequeño Jesús el discípulo preferido de Montero de Burgos y que publicó un artículo que se puede jugar con los tipos de tratamiento del suelo el desarrollo del perfil edágico escaso y el tipo de tratamiento las labores sobre el suelo y por no complicar y siguiendo buscando soluciones con criterios públicos para las intervenciones servícolas también podemos dar pautas de servicultura en este caso bioclimática podemos dar el peso de la clara mediante un porcentaje del área asimétrica inicial y a partir de él con coeficiente de variación climática pues ver pues cuántos aumentan las correctías con el peso de una clara según el peso y qué variación según la frecuencia la intensidad y el tipo de clara que apliquemos también se puede estimar la disminución relativa como un instante que corresponde a la situación inicial antes de la clara respecto a la total correspondiente a la situación final tras la clara lo cual también nos da pues algún índice de referencia ¿verdad? para poder ver todas estas cosas esta fuente es la misma que antes os he citado del artículo de menudo Jesús bien también se pueden hacer los grados de adecuación climática tanto del peso como del tipo como del peso de la clara relacionando como ven ahí la productividad y ver desde la situación bioclimática como acabamos de explicar no me voy a entretener mucho en estos diagramas pero como veis se puede jugar el peso de la clara según las corrientías moderadas o fuertes y la productividad que se puede alcanzar según el peso de esa clara ¿de acuerdo? bien ¿qué ocurre? que así se puede proporcionar una receta según la cual la aplicación del peso de una clara que disminuya más del 40% de la IBL inicial de un rodal no es aconsejable por ser inadecuado desde el punto de vista climático salvo que la productividad forestal sea alta cuando la IBL inicial es superior a más de la la mitad de la IBL máxima o de la máxima capacidad o la capacidad de rentación de agua supuesta en un sitio en cuyo caso se puede afirmar que está en el límite de la ecuación bioclimática del peso de esa clara y se puede considerar suficientemente adecuado parece lógico pensar que en rodales donde la productividad forestal sea media o baja las disminuciones de esa productividad por encima del 40% tras practicar en una clara deje muy marmada la capacidad de respuesta del arbolado esto también está sacado del mismo cuadro de decisión que les acabo de decir y como ven pues se pueden hacer todos estos estas elucubraciones con los valores de los coeficientes de variación según los tipos de clara como saben hay claras altas o francesas que se explican además a jóvenes sobre estato dominante las alemanas o bajas el árbol de edad avanzada los árboles que se llaman sin porvenir y claras mistas que son intermedia o sea las anteriores como todos sabemos para elegir ese tipo de claras resulta de utilidad como índice de referencia el coeficiente que relaciona el índice de intensidad bioclimática de compensación que es la que cubre tras el verano que no deja crecer y la intensidad bioclimática libre que hay en el inicio entonces eso que estima la competencia del sotobosque con el arbolado y nos puede decir muchas cosas cuánto podemos abrir un bosque si el regenerado que abrimos si le abrimos mucho abrimos poco eliminar las cortas a hecho dejar más árboles padre eso nos puede decir total mucha más dirección muchas más indicaciones y más aún en una estación de sequía prolongada donde la IBC es muy alta como ocurría en el caso de los pinares del tietar que estamos tomando como ejemplo aquí se puede dar un cuadro muy completo sobre la adecuación del tipo y el peso de la clara según el tipo de clara y las intensidades bioclimáticas y el grado de recomendación si es aconsejable o no de las actuaciones como veis cuadro de decisiones que la simpleza de las mapas de serie de vegetación se puede se puede uno verdad profundizar aunque no se quiera saber al parecer y es que los forestales los ingenieros y los forestales somos médicos del bosque hacemos tratamientos curativos de mejora del terreno para la operación que en este caso es una repoblación eso sí antes de repoblar debemos recomprobar si hay regeneración natural de la especie árbol dominante por lo cual procederíamos a un desgrace selectivo de matorral ayuda de regenerado que sería un tratamiento curativo leve medicamento una aspirina para el enfermo pero luego si el enfermo se va poniendo bueno lo mismo hay que ponerle inyecciones y hay que plantar porollos o casillas en suelos viables para la implantación vegetal donde no haya regeneración natural o bien proponer procurarlo con tratamiento cervical o puede ocurrir todo lo contrario que el suelo esté encharcado y se plenca ballener de este tipo eso sí dejan una cicatriz al 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 suelo donde se borra con el tiempo se disimula esto es como si no permitimos operar a alguien de una apendicitis porque va a enseñar la cicatriz en verano así no no por asimilar la suminitud con el bo y ya no te digo si vamos a hacer operaciones de cirugía gráfica o sea el enfermo ya no tiene retención de agua tiene una pendiente de narices y un suelo esquelético pues hay que corregir la pendiente hay que aumentar la capacidad de gastación de agua y nutrientes por el suelo y disminuir la correntía y aumentar la infiltración esto es lo que hay que hacer desde el punto de vista ecohidrológico y sobre todo ya lo digo y aquí tenéis un esquema de cómo se hace estas operaciones y el instrumental quirúrgico que es la maquinaria que operamos pues a los curanderos y a farmacéuticos biólogos y licenciados de ciencias ambientales a los que a veces tenemos que llevar a la oficina un plan de clara selectiva pues se nos ponen problemas ¿veis? aquí tenemos como podemos también hacer ahoyados en terrenos pendientes en fin siempre buscando soluciones ¿de acuerdo? bien y vamos a ir al centro de la cuestión tras esta introducción si me permiten un vasito un traguito de agua perdón pero tenía ya la lengua como unas pontes pegadas aquí al paladar totalmente siempre vamos a ver pues a lo que íbamos a ordenar para conservar a seguir las instrucciones de Red Natura 2000 a proporcionar las soluciones vamos a utilizar como ejemplo el de los pinares del tierra este es un pinar que hubo un follón como vais a ver estaba protegido por todo y tenía obligaciones tanto para conservar como para incendios y hubo un propietario este de aquí del pinar no me acuerdo este del pinar de un propietario forestal que había aquí era pues había hecho estaba aquí junto a una urbanización y tal y tuvo que hacer por la ley de incendios un tratamiento preventivo de incendios que consistía en una clave esto hizo que el ayuntamiento de Majadar del Tieta que está aquí a la izquierda protestaran con los ecologistas en este ayuntamiento gobernaba digamos un gobierno progresista y digamos que el ecoprogésimo protestaba en conjunto por este tema en el otro lado estaba el alcalde del PP de Pilar de Talayuela que a su vez parece ser que era el presidente de los propietarios la asociación de propietarios que habían formado para defenderse de estas protecciones entonces ante el problema que se le suscitó a la dirección general competente y a la consejería de allí de Extremadura pues decidimos hacer unas reglas con un proceso de participación pública con mediadores sociales una regla del juego que fueran admitidas por todo y les explicábamos de dónde venían los Pilares y qué es lo que íbamos a hacer y además su opinión que también era importante y bueno esas reglas del juego fueron unas directrices para hacer lo que estamos haciendo aquí ahora pero en este espacio y que es lo que ahora estamos elevando a nivel nacional o a nivel regional porque en el fondo se podría hacer bien vamos a empezar por los principios fundamentales que deben tener la gestión forestal próxima a la naturaleza el equilibrio de todo ecosistema forestal para conseguir la sostenibilidad es y preservar su vida y sea es manejar la complejidad y la multifuncionalidad hay que garantizar el sostenimiento de múltiples bienes utilidades prestaciones y servicios tanto ecológicos sociales y económicos en todas estas dimensiones y además hay que ordenar en el espacio y el tiempo o sea que por dimensiones no vamos cojo los forestales bien hay que emplear una perspectiva holística el ecosistema es un todo o hay que dotarle de una visión de conjunto de acuerdo de manera que para la integración de todos sus componentes no se pueden tomar decisiones sobre uno de uso o no uso y manejo sobre un solo recurso del sistema sin tener en cuenta los demás recursos tan simple es gestionar solo para conservar la madera como para conservar el lince o el árbol sin tener en cuenta lo demás es el mismo simplismo y es ponerse cada uno en el extremo de un lado el que produce el dueño de la naturaleza y enemigo de la naturaleza y el que dice defenderla y el amigo ¿no? esto no tiene lugar en el cuento parece de momento bien pero la realidad es que también hay otro principio la necesidad y obligación de extraer que impone la naturaleza para capturar los excedentes de recursos naturales renovables como vamos a ver ¿vale? eso quiere decir que permite el aprovechamiento del rendimiento de los recursos naturales sobrantes en el monte manteniendo su matrimonio natural siempre tanto el capital como su renta natural ¿qué quiere decir esto? que el ecosistema el principio de la necesidad de los ecosistemas es que gana siempre como el Madrid ayer siempre esto está así preservación del capital del capital uy del capital natural he puesto aquí que lamentable comprenden que es preservar el capital natural y su renta natural sostenida sostenida y el objetivo prioritario debe ser conservar el ecosistema su naturaleza y su biodiversidad sin perjuicio de que como resultado de las operaciones intervenciones servículas le demos sostenimiento económico al monte y le tengamos que poner en luz para mejorar su estado de salud es decir poner en producción que es es decir ponerlo en conservación en luz o en producción en lo mismo para que ya a ver si podemos converger de una vez en fin uno de los principios debe ser el respeto a la naturaleza el enfoque ecosistémico y la gestión cercana a la dinámica del medio natural sólo tenemos que imitar la recurrencia de las perturbaciones naturales y anticiparnos a los acontecimientos adelantándonos a ellas y es decir es pasar del lema conservar aprovechando del antiguo aprovechar conservando que hacía el de la silvicultura o económica y nuestros antepasados de la nación montes a conservar aprovechando como bien fue el título de la ponencia de don Eduardo Tolosana en el último congreso forestal español ya acertada como siempre ¿de acuerdo? es decir que pasaremos de una servicultura económica a una servicultura ecológica sin pasar de la primera esta es la filosofía vamos a hacer otra reflexión de origen biológico esta es otra en biología la naturaleza no se preocupa de las especies ni de las poblaciones ni mucho menos de los individuos pero utiliza el mecanismo de la selección natural mediante perturbaciones inclemencias meteorológicas competencia sucesión o predación competencia y sucesión en el caso de los vegetales sucesión o predación en los animales para mantener el equilibrio ecológico de la pirámide poblacional de especies animales y vegetales que haya en cualquier ecosistema y así actúa la naturaleza o por lo menos lo dicen los bienes en una ecosistema forestal más del 90% del peso de su biomasa es la vegetación que lo sustenta y sobre todo el árbol esto hay que tenerlo en cuenta y según la directiva de óbitas se trata de un hábitat forestal que debe mantenerse o restablecerse en un estado favorable de conservación es decir en un estado saludable de vitalidad estabilidad y resiliencia que se procura media servicultura ecológica aplicada para el bienestar vegetal del bosque sin perjuicio como he dicho antes de que las intervenciones servícolas para lograr este fin me permitan un aprovechamiento y una sostenibilidad de los recursos derivados y una sostenibilidad económica del monte el monte no se sostiene sobre el mundo ecológico sino es socialmente y económicamente sostenible bien otra reflexión la especie humana es la única que ha sobrepasado la longevidad de su especie esto lo dice también Juan Luis Asuado y dice en estado natural junto con qué con nuestros animales domésticos del mismo modo que todos sabemos que un linza o un lobo vive bastante menos la mitad que un perro o un gazo en casa y también se sabe que se han hecho estudios de que un freno o un chopo tras mocho sometido a cuidados culturales es decir a podas vive más que en su estado natural todo el mundo podrá comprender sin ningún género de duda que una servicultura ecológica próxima a la naturaleza bien organizada en el tiempo y el espacio es decir en el marco de una organización de montes puede mejorar y prolongar la vida y el bienestar vegetal del bosque ¿alguien tiene alguna duda? ¿nos ven de verdad los forestales enemigos de la naturaleza algunos? es increíble vamos a ver este vamos a seguir el manual 11 que es el manual de Europar para planes de ordenación en áreas protegidas ¿sale? y sus herramientas de conservación aquí ve el contenido mínimo que tiene su estado legal aquí lo ven el primer lapsus que vemos es en mi en mi caso es que falta esto esto va me he equivocado en el orden de las cosas ah espera un momento a ver ahí así pero dejemos aquí sin mover porque me había equivocado si veis aquí en el hueco el estado forestal no está a no ser que esté metido aquí en el estado natural ¿eh? y por supuesto se conoce que aunque todo lo que protege en esos bosques no les interesan los crecimientos ni las dimensiones ni los volúmenes de las existencias arbóreas y de la biomasa forestal que hay en el bosque no interesa ¿vale? eso sí pues bueno vamos a ver nosotros hacer el inventario para ver lo que se interesa o no en un espacio protegido pero vamos a hacer todo el inventario con todas sus partes estrictas de las instrucciones de ordenación de montes siguiendo pero dirigido solo a la conservación de la biodiversidad ¿de acuerdo? bien vamos a hacer un inventario vamos a ver cómo hacemos el inventario del medio físico y de servicios económicos en el espacio forestal protegido en este caso los pilares una zonificación multifuncional multicriterio y multiobjetivo ¿de acuerdo? unos métodos flexibles de ordenar el monte para favorecer la complejidad la estructura estructural y la irregularidad de la masa forestal y luego dar recetas pautas y modelos de gestión servícola servícola es decir las pautas de la servicultura ecológica para la conservación de la naturaleza bien en el inventario del monte lo que hay que hacer es en este caso aparte de seguir lo tradicional inventario forestal y sobre todo caracterizar los objetos de conservación del estado natural y hay que ver según las condiciones bioclimáticas y ecológicas del lugar la biogeografía ya hemos visto los elementos que intervienen en qué tipo de vegetación y de seres vegetales pueden poblar un hábitat determinado y cómo se caracteriza ecológicamente el monte y su vegetación qué atributos debemos de tener ver qué calidad del monte hay indicadores de calidad conocidos también de índices de capacidad de acogida para la vida silvestre y nosotros por nuestra cuenta en el monte podemos localizar biotopos nichos de colojo refugios de interés y nidos y lugares de reproducción para flora y fauna silvestre que resulten de interés natural estén protegidas amenazadas o no parezcan bien para el monte en cuestión aunque no estén en un área protegida y hay que ver cuál es el estado de conservación y qué grado de diversidad tiene qué riqueza abundancia o dominancia de especies y formaciones tenemos qué composición florística hay en el sotobosque tanto arbóreas abolutivas como de mato grave y sorbácea pero también hay que ver el estado forestal que aparte del inventario de recursos forestales maderables y no maderables puede medir las dimensiones crecimientos y existencias arbóreas le podemos dotar de de una visión ecológica viendo también midiendo que hay indicadores como ahora vamos a ver la complejidad estructural horizontal y vertical de la masa forestal de que se trate qué grado de estratificación si está equilibrado o no qué grado de naturalidad tiene la masa forestal la forma principal si arreglar o semi regular o no qué son las clases naturales de la que tienen y qué método de beneficio hay según la procedencia o reproducción del albrado dominante si son semillas brisales monte alto monte bajo de chimpiales procedentes de raíz o monte medio entre medio de ello de acuerdo y aquí tenemos indicadores de biodiversidad de los bosques que se utilizan en el cuarto inventario forestal nacional como veis no quiero repasarlo mucho pero hay de la riqueza o variedad de estos hay muchos índices de San hay muchos índices pero además aquí ponemos mezcla de coníferas y frantosas número de especies árboles presentes densidad arbórea indicadores paramétricos en fin de diversidad y densidad de especies también lo hay de la estructura de la masa tanto horizontal como vertical el rango diamétrico la deviación típica entre diámetros la fracción que había cubierto del matorral bajo arbolado la presencia de sotobos que en parcelas ocupadas con sus pisos la distribución porcentual de clase de edad o diamétrica del arbolado si la masa es cotánea es más o menos regular o sem irregular e irregular cuál es la altura dominante del arbolado cuál es la deviación típica de la altura media cuál es el índice perfil de especies o el índice de San que se llama de la estructura vertical cuál es el índice de diversidad vertical qué clases de compresión estructural hay por categorías y también se puede mezclar combinar ambas estructuras con el índice de importancia arbórea o de importancia matorral que dice pues solo su nombre da una vez de lo que quiere decir y también hay indicadores para los adquiridos del madurez y naturalidad del bosque la madera muerta en pie o en el bosque árboles añosos volúmenes de pies menores muertos en pie volúmenes de pies menores ramas tocones y brotones en fin que por indicadores del asunto no afecta vale bien volvemos con los pinares los pinares del teatac son muy curiosos aquí tenemos una foto esto es me lo ven ahí con Fuster retorcido que el bueno Damario el biólogo casi de mi quinta que era el director del espacio protegido cuando yo iba un defensor de los pinos lo cuento si puedo él decía que esto lo hacían así para defenderse del fuego yo creía que era mucho más probable que hubieran estado dominados por hubieran estado dominados anteriormente son casi todos árboles dominados por otros dominantes y que han sido fueron extraídos hace algunos siglos por aquella teoría popular rural de que lo mejor para el hombre lo peor para el monte en fin eso vamos a ver que era un sitio curioso y vamos a irlo bueno este es el pinar con varios pinares hay casi 2.500 hectáreas hay un monte de utilidad pública que vino nosotros a ordenarlo don Miguel Cabrera de Bonet probablemente el ingeniero de montes que más montes públicos ha ordenado en la historia de España y bueno está aquí situado como veis está casi desde las estimaciones de Gredos hasta cerca del parque natural de Monfragüe tiene casi 2.400 hectáreas con tres términos municipales en la mitad de en casi todo el edificio perdón el espacio protegido y pues un poco más estos son los datos que tiene su estado legal es que es espacio natural protegido con la figura que viene en la ley de conservación extremeña de corredor ecológica y de biodiversidad es su corredor verde que pretende la conectividad ecológica entre el parque natural de la silla de Monfragüe y el parque nacional de Monfragüe además es CEPA es CEC y luego es LIC y luego ha sido CEC y por si fuera tampoco también se le ha declarado zona de torriaco de incendio de incendio forestal así que lo tiene todo el pobre y hay un monte de utilidad pública a cargo de la administración casi la tercera parte de la enclave protegida el resto son fincas forestales de tamaño amplio y parcelas de terreno con parcelas de terreno forestal muy reducido y manejables la mayoría abandonadas y con una densidad atroz que pinos pero es un polvorito totalmente bien la especie dominante como veis es el pino ahí lo ven con la mayor parte de alta densidad de media o alta densidad ahí están los bosques de ribera y luego hay otras zonas y usos del suelo que se distinguieron el pino tiene un variado sotobosque con rebollos y distintas especies rebollos quejigos encinas como veremos hay arbos termatoral mediterráneo de todo tipo que ven ahí numerosas herbáceas en fin es es un lugar de diversidad biológica entre los objetivos y objetos de conservación que se destacan que tenemos que destacar durante el inventario son las unidades de paisaje empezando por ellas nosotros distinguimos en primer lugar los pinares que son el soporte estructural del ecosistema a proteger que ocupa las dos terceras partes y luego está la vegetación de ribera y entre ambos ocupan el 90% del espacio protegido son las dos unidades especiales de paisaje el bosque como corredor el pasillo verde de acuerdo y el piñar pues con su bosque de ribera sus alisos el bosque de ribera y su vegetación de ribera con sus alisos el usmus levis especie singular para don Luis sobre todo con ricas formaciones arbustivas de mar es un contacto y un ecotono de una rica diversidad entonces el río pues es una unidad de paisaje junto con la unidad de pina de acuerdo bien bueno el piñar también tiene una importancia filogenética de denominación de origen como material de procedencia para la reproducción forestal aquí lo ven en la zona de procedencia de entietal que se utiliza como existe de acuerdo para la planta certificada garantizada obligatoria para no utilizar en la reproducción por aquí como veis hay una convergencia similar está la conóquer está el quejigo y también hay encinas y casi todos siempre salen aislados la verdad esto pero el que sigue siendo un grupo a veces es el rebollo que Miguel Caballero vimos que era bajo el suelo arenoso cuando se acumulaba un poco de lío que retenía más agua y en fin había más suelo y más retención de agua ahí se formaban brotes de cepas de brotes de cepa de pirinaica desde luego aquí ocurrió una cosa visto lo de Luis Ceballos que veíamos nosotros veíamos en su piso de frondosa nosotros lo primero que dijimos con el biólogo es pues en los tratamientos oblicuos vamos a abrir lo que podamos el pinar y dar de paso a todas estas cuercinias como bien decía Ceballos a todo esto para nuestra sorpresa nuestro querido nuestro amigo el biólogo Amalio el director del pasquete me dice no, no no me quitáis los pinos en fin era la primera vez que me pasaba me quedé impresionado y este hombre se había enamorado del pinar solo a estudiarse la historia del espacio saber dónde venía y directar pero así fue desde luego las condiciones bioclimáticas que llevan la naturaleza a dibujar a paisar un viaje circular de hecho es verdad los diagramas bioclimáticos nos demuestran que si quitamos el pinar pues a lo mejor no podían sobrevivir con ese estrés y podríamos decir como María del Monte que estas quercinias viven a la sombra de los pinos y olé no más o menos bien a ver si esto anda va bueno aquí destacamos un poco más hábitos los pinar en esos objetos son hábitos de la directiva que están presentes en el lugar ya vemos que el cepa que son intereses prioritarios y vamos destacando todos los objetos de conservación los pinares tararí que también lo son que que la soporte madre vamos viendo además los tasones de flora amenazada en este caso el olmo filiano que hemos contado el grillo el humo levis con su estado de amenaza su decreto de de protección y todo ello dentro del estado natural también vemos la bifana protegida de interés natural para los pinares del tieta vale que pues como veis pues es una pajarera la verdad está la estrella que es la cigüeña negra pero bueno como veis hay de todo de todo de casi todo está bien surtidita la pajarera que es el pinar de acuerdo bien estos pájaros van a estar igual hagamos nosotros los trabajos y los organizamos en la época que debemos en el lugar que debemos y como debemos hacer las tres cosas pero no se puede excluir de acuerdo bien la fauna silvestre pues también hay las cepas y están los pinares es el pinar hay un nido de cigüeña que curiosamente veis que nida le gusta nidar en cruzeta lo contrario que el buitenea bien aquí están cigüeña encontrar alzénica los milanos búhos garzas en fin lo que está ahí bien por lo que decía la cigüeña nida donde nida esto que quiere decir servícolamente que la tangencia de copa no le va bien hay que dejar un hueco para que entre con esas alas tan inmensas y pueda entrar en medio de la copa a atender a su polluelo así de sencillo más objetos de conservación que encontramos una que es la asociada al río y al espiral y aquí tenemos que ver los tributarios y como hemos dicho tiene gran importancia los quiróteros y los odorados por eso es una zona de especial de conservación era un lugar de interés comunitario y aquí tenéis los taupillos los murciélagos de herraduras el galápago que tienen protección e interés especial y luego hay también con millejas grandinos bogas perdillos barbos en fin tan subtil el río y los márgenes furiaales son considerados una reserva natural en la ordenación del monte y en las directrices del espacio ¿vale? sin intervenciones antrópicas salvo las necesarias para la restauración mejora o acondicionamiento del hábitat forestal que puede que haya que hacer o atender por razones fitosanitarias ¿de acuerdo? ¿qué más hay en el bosque y la reserva natural? que diga ah sí las aucedas así bueno destacamos las que salen en el hábitat de interés comunitario que son las frenedas los hábitats de interés prioritario y los bosquedas aliviales además de las aucedas notables las aucedas notables a ver es que me interrumpían lo siento me han interrumpido aquí de repente se me ha ido un poco el salto al cielo bien sigamos los bosques de ribera como vemos hay árboles notables árboles singulares monumentales que también eran detallados y podían hacer las medidas protectoras exclusivas y los cuidados culturales que prolonguen la vida de estos ejemplos ¿de acuerdo? bien entonces pues también lo destacamos desde luego bien también evidentemente en el estado forestal pues calculamos las existencias es decir de recursos maderables y no maderables dentro del mundo como veis tenemos los pinares que son dos mil y pico las unidades que se distinguen en los estratos ¿vale? este es el porcentaje que ocupan como veis los pinares y demás el porcentaje de cada cual que veis ahí es que no voy a repetir en el clave hay más de un millón de años la mayoría siete de cada vez son pinos adultos de diámetro hueso los rebollos es decir el carcus pirenaica no llegan a la cuarta parte del total de los años y de los otros que son especies a los otros que son son especies acompañantes de la especie principal ¿vale? las existencias del volumen son cuatrocientos mil metros cúbicos de madera en todo el pinar las que medimos en el inventario realizado a dos a escala de monte el crecimiento natural cada año los bosques quince mil metros cúbicos al año y son unos nueve metros cúbicos por hectárea y cada por hectárea cada año un crecimiento bastante grande es decir son de productividad digamos que son bosques el pinar este donde está es de los más productivos de España para este ámbito geográfico ¿vale? pero también es una dispensa de madera y un almacén de carbono ¿veis? aquí lo vemos el carbono acumulado y medimos de todo ¿vale? las toneladas de carbono el carbono que fijaba el pinar ¿de acuerdo? y también medimos bueno el medio humano y socioeconómico que es muy importante en el entorno de cualquier bosque ¿vale? y secularmente siempre se han aprovechado pastos leñas y maderas en la historia de estos pinares como aprovechamientos tradicionales seculares ¿eh? motivos además eran los pinares muy apreciados para su conservación pero desde que vino el Moromuza en 1200 o desde que los reyes de la época de los reyes católicos se mataba o mataba a cualquiera que quemare o talare sin permiso estos pinares ¿eh? ya eran digamos los primeros celadores del bosque que eran los primeros guardas forestales de la historia estaban por ahí ¿vale? también producían corchos resinas hubo una resinera pero hoy en día todo esto está muerto por por derribo claro de hecho hay al lado hay una una central de biomasa y se va a opinar de gata por ello con lo que vale la unidad de transporte y lo tienen a tres kilómetros sacando lo que le dejaría en un estado saludable y no y vas a preguntar y dice no es que es un espacio protegido y no lo dejan cortar árboles pero bueno estas instrucciones las dan al alcalde las dan cinda estas instrucciones a estos señores claro es así si la cirugía edáfica es dañina como hemos visto antes las operaciones cérvicos como vemos son arborícidas las cortas están totalmente estigmatizadas como hemos visto antes está en cualquier espacio protegido por aquello del mito del bosque virgen ¿no se atreven a cortar? como ya hemos visto antes cuando veis que es imprescindible aquí tenéis la plástica logista de 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 biomasa que es contando lo que estáis contando y aquí el tío broncho diciendo venga que sobra madera aquí al lado pero no la dejan sacar porque está protegido dicen que van a proteger algo que está en un estado de decadencia deteriorado de salud lamentable con poca vitalidad y si no sacamos lo que sobra y si no va a venir el fuego los agentes patógenos una inclemencia meteorológica o yo que sé un organismo no sé alguien vendrá a quitarlos de la naturaleza para eso está la inteligencia humana que lo digo y sin embargo lo que se prefiere es la preferencia social de estos pinares era un uso lúdico y contemplativo o recreativo del monte es decir el monte visto solo como museo el resto pues se olvida es decir el que ha llegado a este bosque aquí pues y los que hicieron posible que llegara pues se ha olvidado vamos a ver los aprovechamientos que se hacen aquí veis los datos de aprovechamiento por término municipal que se hacen cortas a 8 aquí las prescribimos en más de 10 años se ha actuado solo en 700 hectáreas de las 2.400 es decir la tercera parte un poco más en un 4% de la superficie en 10 años se han cortado 20.000 árboles de los casi mil millones de árboles de los cuales 700.000 pinos que hay dentro del monte ¿vale? y la mayoría de lo que se corta son las choperas el aprovechamiento del pino es aún más reducido se han cortado una media de 100 metros cúbicos casi 15.000 metros cúbicos cada año que crecen en el conjunto de los pinares es decir que hay un margen del 97% del umbral de sostenibilidad se van acumulando creo yo cada año pues si se pueden cortar mil y cortan 15.000 pues si hay 15.000 y se cortan mil pues 14.000 todos los años se van acumulando más de 15.000 en materia seca por hectárea en fin un polvorín un polvorín y por eso sale el tío Grocho a decir sáquenme la madera antes de que no lleven sáquenla la falta de salvicultura apropiada y la deficiencia de aprovechamiento del arbolado pone en peligro la propia existencia de los pinares debido al exceso de acumulación de biomasa forestal y elevada combustibilidad del pino es compatible el aprovechamiento forestal con los objetivos de la conservación del bosque protegido o no claro que sí claro que lo es vamos a ver otra cosa que le falta antes le faltaba si es que le falta lo mismo está aquí adentro no recuerdo bien el estado forestal interesaba aquí está protegido pero de todos estos árboles nos interesa cuántos hay qué altura tienen qué diámetro en fin que la soledad y todos los parámetros gasométricos solvícolas que nosotros medimos ¿vale? sin embargo aquí hay otra cosa que a mí me sorprendió mucho y es que no hay evaluación de riesgos que son imprescindibles para garantizar la inseguridad de cualquier matrimonio forestal o natural o inmobiliario da igual si usted no hace un seguro de incendio y seguro de taques eso sí ha salido el manual 11 de los parques ya saben salió el manual 13 que es para adaptación en cambio climático y el 14 de los bosques maduros no ha salido más es decir el resto de los riesgos erosivos hidrológicos o fitosanitarios y de incendios a lo manual que va a proteger o va a conservar un espacio protegido le da igual los riesgos ¿no? me parece algo intolerable sencillamente lo siento si ofendo a alguien pero a mí personalmente he deducido que es intolerable aquí lo ves como he dicho se echa de menos todo esto ningún patrimonio biológico inmobiliario garantiza su consumición al menos en un seguro sanitario de un seguro sanitario ¿está por acuerdo? yo creo ¿no? bueno pues vamos a ver que conservan con ese contenido mínimo de ordenar montes y una área protegida si le vamos añadiendo ingredientes a ver en el escenario de riesgos pues lo estudiamos por supuesto en el Tietar valiendo en una revista directriz aunque no se venga en el manual pues vamos y lo estudiamos y damos un diagnóstico clínico del estado de salud del bosque y bueno pues no encontramos la más no había plagas o enfermedades que pusieran en peligro la más frecuente la profesionaria pero estaba más o menos controlada ¿vale? cuidado con el nematodo del pino como organismo foráneo nocivo o agente patógeno de cuarentena teniendo en cuenta que venía de Portugal y estamos en Extremadura por eso se da buena alerta y bueno pues hay otros algunos otros escolítidos y cuculiones no es es un estado de salud no muy malo comparado con otros mundos esto es general porque hay rodales con un lamentable estado de salud y hay otros con un estupendo saludable estado aquí podemos ver pies muertos que hay que mantener en el pilar del moreno aunque también hay que tener en cuenta que la desistencia de demasiados pies estos pueden provocar focos de enfermedades y plagas y también hay que controlar su población ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? más o menos bien esto hay que hacerlo por un mero principio cautelar de precaución hay que mantener un estado saludable y por tanto hay que mantener una vigilancia y un control sistemático y una evaluación y seguimiento de los daños y agentes o patógenos que pueden causar debidamiento plagas o enfermedades a la masa forestal y más aún si se encuentran en un área protegida la recurrencia de daño por plagas y enfermedades e incendios forestales o las incremencias meteorológicas y otras perturbaciones naturales pueden ser un indicador perfecto para la programación temporal de la recurrencia de intervenciones servícolas en el tiempo y el espacio en una radiación de montes así de sencillo también ahí medimos pues efectivamente cuál era el riesgo que tenían de incendios y como hemos visto cerca de la tercera son muy densos mirar qué diferencia hay en el monte de utilidad pública más o menos tratado y en estos montes que son un polvorín porque aquí es un monte peligroso peligroso pues muy salvaje que le pueda parecer alguno lo cual no quiere decir que no dejemos una reserva sin intervenir para ver la dinámica natural esa hay que admitirla siempre también ojo ojo bien creo que con este alto pues también hay que defenderlo de los incendios y para defenderlo de los incendios pues hay una ley se la ha declarado de zona de alto riesgo ¿de acuerdo? y está todo él incluido en esa zona de alto riesgo con un decreto ¿vale? veis mirar la diferencia entre un par tratado y la continuidad horizontal y vertical que ofrece esto y este que es más casi es una de las cortafuegos de un camino público me parece y como veis es un monte gestionado contra el otro que no se gestiona y aquí podemos ver la clara diferente ¿de acuerdo? bueno desde luego el de la izquierda a mí me parece bastante más sano que el de la derecha por mucha intervención humana que tengo ¿de acuerdo? igual que alguien sale bastante mejor cuando sale de un tratamiento médico que cuando está antes de estar por esto bien pues el abandono ya sabéis que produce un exceso y es una alta inflamabilidad y un elevado peligro de incendio además de que se empeora como hemos visto el Estado Fisiológico de Salud y la propia resiliencia o estabilidad del bosque ¿vale? y crear una sinergia de problemas fitosanitarios y envejecimiento decaimiento y envejecimiento por falta de regeneración ¿vale? la ley tiene que crear una infraestructura de defensa fijaros ustedes por qué panorama tienen que trabajar las BRIN ¿eh? en qué por dónde se tiene que mover la falta de transmisión de cantidad y cantidad de biomasa favorece la proliferación del fuego pero no solo eso favorece la velocidad la amplitud la intensidad y la virulencia llegan a retroalimentarse a sí mismos alterando la meteorología de su área de influencia y elevan el peligro y superan la toda toda capacidad de los medios de extensión y se producen grandes grandísimos insectos ¿no? la verdad es que es así aquí vemos cómo podemos en un aclareo sucesivo uniforme de pies dominados se van eligiendo si esto es para la naturaleza sumergidos dañados lo que quitaría la naturaleza si estamos en una protección haríamos eso o enfermos o sean excedentes porque sobran nos damos cuenta de que ahora veremos con los coeficientes las pautas del coeficiente o razón de copa cuando tenemos que hacer la primera intervención en una removeración por ejemplo y esto se llama puesta en luz se va poniendo luz y los pinos esto es lo que le decíamos antes de los pinos es lo mejor para el hombre y recuerdo el efecto con una puesta en luz lo que hacemos es quitar la competencia alberia y por tanto estimular el crecimiento la productividad forestal y a la apertura del CO2 mirad aquí este ejemplo este árbol es que tiene aquí 99 años y anillos y resulta que los últimos 8 años se pueden contar los anillos el árbol creció en 10 años lo que creció antes de la intervención de la servicultura de un compañero el bosque habrá absorbido el doble 10 veces más carbono supongo esto es lo que se llama servicultura del carbono así que para absorber carbono lo mismo se absorbe más carbono cortando árboles también que plantando además de lo que hemos dicho antes no sé no hay que renunciar a las demás cosas bien entonces ¿qué criterios preventivos se aconsejaban de incendios aquí en este lugar? pues clara por la reprensión de bloces selectivos ¿de acuerdo? ¿veis en la foto de la izquierda? si os podéis fijar y se ve como al fondo se ve todo el matorral y mayor continuidad horizontal esto es un área cortafuegos y el límite del área está allí la foto es de el señor Serrada don Rafael a quien también debo haber aprendido bastante servicultura y se lo agradezco de aquí a ver mirad esto ahí una regeneración tras un incendio esto allí es tremendo cada vez que hay un fuego la regeneración es bestia ha habido poco cuando estamos allí había habido uno y acá había 11.000 pies por hectárea cuando esto lo normal que veis ahí es que tenga 500, 600, 700 según vayamos viendo y el sitio ¿no? y mira bueno pues esto mira como iba quedando el bosque una vez pues estamos quitándole todo este enjambre de selva salvaje impenetrable que para algunos es el rewilding pero en fin para todo gusto hay yo no renuncio al rewilding pero tampoco renuncio a que venga el médico a operar ahí perdón y es que esto no lo había animado bueno aquí sabéis que según la ley pues hay según el tamaño de la finca tienes que hacer un plan de prevención o son unas medidas preventivas los núcleos urbanos tienen que hacer su plan previo urbano como aquí el detallado del monte de utilidad pública y luego hay pues ciertas infraestructuras redes eléctricas de carreteras en fin y demás que requieren hacer memorias técnicas de autoprotección sin más vale entonces aquí lo que hacemos es declarar unas zonas de mayor riesgo que otra aunque todo son las zonas de riesgo en el pinar pues aquí lo que hacemos es pues delimitar cuáles son zonas periféricas del país y se crea una fanja perimetral preventiva las zonas periurbanas que se constituyen un área preventiva de defensa como un anillo cortafuegos la zona de pinar con las infraestructuras lineales de riesgo con vías de comunicación y energía y demás las debidas distancias de seguridad y también en torno a vertederos se dispone de una faja cortafuego de 20 metros como veis aquí es como estas masas preventivas de un lugar con su zona de amortiguamiento su área cortafuego la área preventiva de defensa y ya la masa forestal más entera se llama el sistema lineal preventivo como veis también para las líneas de mar y crear una zona productiva de amortiguamiento en las fincas ¿vale? que admitiera cultivos agroforestales de menor combustibilidad con riego como chopos cerezos nogales o alconocales en especial en el área recreativa y de educación ambiental el quinto pino con mayor afluencia en verano que es donde hubo que hacer esta operación servícola tan protestada porque si luego hay un incendio que se lleva la culpa y responsabilidad de lo que le ocurría a los niños en el campamento es el propietario de la finca ¿de acuerdo? y el monte de utilidad pública el dado el altar subsidiaria ¿de acuerdo? también analizamos las previsiones de cambio climático vimos que iban a aumentar los episodios extremos que se iba a mediterranializar el clima prolongarse los periodos de sequía ¿vale? que aparecía fuera de la época estival y que aumentara la aridez ¿vale? también vimos que que esa mayor influencia mediterránea en algunos puntos podía tener tendencias a la madurez en algunos puntos de suelos más fugales y esosos o margosos y también que iba a haber mayor irregularidad pulveramétrica se reduciría el número de días de lluvia y un aumento de frecuencia intensidad es decir lloverá menos pero más cada vez que llueve y bueno también se veía que esto va a provocar unos efectos sinérgicos sobre los demás riesgos naturales que hemos estado viendo como sobre los demás ecosistemas y sobre la propia biodiversidad se incrementará el estrés hídrico habrá falta de disponibilidad de agua habrá mayor transpiración se pueden alterar el ciclo biogeoquímico la fertilidad del suelo incluso la productividad vegetal o forestal se pueden variar áreas de distribución de la vegetación o de la composición expansión o regresión de especies y comunidades modificar la fenomenología y el comportamiento de especies o alteraciones en la floración fructificación o en la polinización incluso en el sollo productivo tanto de especies vegetales como animales en fin respecto a la cobertura forestal tan malo es una cubierta defectiva que nos produce problemas de erosión acarreos escorrentías y hasta vidas humanas también que no protege el suelo y queda desprotegido y el régimen hidrológico se queda salvaje ni tampoco excesiva como es el caso porque en este caso lo que hace es que hay más agua verde y menos azul es decir me explico como hay mucha más vegetación se queda más la vegetación que consume más evapoterapira más y se infiltra menos y descubre menos por lo tanto hay menos agua en los embalses y habrá perdón menos agua también en los acuíferos porque se infiltra menos ¿vale? las condiciones de crícol más abiertos pues indican una tropicalización del territorio ¿vale? evidentemente el papel protector y la dinámica sinérgica de progresión o regresión que hay en un bosque pues se ve perfectamente en este esquema gráfico que ilustra la publicación de la integración paisajística de las repoblaciones forestales propuesta metodológica hecha por el equipo de García Abril de la cátedra de planificación y proyectos de la escuela técnica superior de ingeniería de Montes de la universidad politécnica de Madrid y aquí se ve perfectamente como si vamos consiguiendo mejores condiciones del suelo se pueden ir consiguiendo mejores condiciones a la vegetación y si tanto por arriba como por abajo nos dejan actuar a la inteligencia humana pues le va a pasar como a los gatos y a los imanes domésticos lo que este al libre al pedrío va a vivir mejor al libre al pedrío y más así que este es el verdadero mensaje que hay que dar entonces ahora siguiendo con el inventario procederíamos a una zonificación muy funcional porque no todo el espacio protegido es igual ni está compuesto de las mismas cosas y entonces observamos que hay unas zonas funcionales que son protectoras productoras sobre creativas y luego hay que traducirlos al lenguaje servícola con unas divisiones del monte formar cuarteles y hacer un replanteo sobre el terreno y crear esas unidades gasocráticas donde va a ser la gestión servícola a nivel del cantono rodal y ahí donde se van a aplicar los modelos de gestión forestal o modelos servícolas algunos de los cuales veremos a continuación ahí se puede determinar el modelo de usos la definición de usos principales y secundarios en cada una de las zonas se pueden asignar prioridades y compatibilidades y dar las correspondientes restricciones o afecciones e incluirlos en los POR en los PRU en los POR y en los planes de especies y hepatitis ¿verdad? bien entonces vamos a traducir me parece aquí a a ver sí y entonces pues hacemos zonas con restricciones zonas sensibles por sus valores o riesgos ¿de acuerdo? o de interés socioeconómico y aquí tenemos sensibles a la alteración de hábitat a especies protegidas a a a a a a ver cuál sale ante el riesgo cero sigo ese piso a todos los riesgos que hemos estado diciendo y a todos los valores que hemos estado diciendo donde están esos valores ahí es solo la prioridad no cortar madera ni otras cosas distintas aunque veremos cuáles pueden ser compatibles en qué época y en qué lugar bueno ya que veníamos en dos dimensiones entonces habrá que ver qué riesgos tenemos en un sitio que abierta un embalse no puede haber cosa que se ha hecho porque la cubierta protectora aterraría el embalse y hay que ver hay que vigilar el estado de salud y de de decadencia de degradación ¿vale? ver las zonas de riesgo como hemos visto bien distinguir aquellas especialmente y hacer otras zonas que no tienen restricciones a la gestión sobre el interés recreativo cultural o económico qué lento sale esto ¿vale? para pochar madera recursos forestales no maderales y madera pero también se puede ordenar en clave ordenación del territorio el régimen de usos en cada una de las zonas delimitadas y podemos dar el uso preferente compatible condicionado bien limitado restringido o incompatible con el preferente principal y esto traducido al digamos el lenguaje del planeamiento urbanístico en ordenación del territorio pues tipificando la regulación de uso pues sería uso permitido ¿vale? autorizable o prohibido ¿vale? bien este régimen se puede dar para cada zona tenemos que ordenar antes el régimen de usos del espacio antes que los recursos que ya veremos si lo podemos ordenar extraer o no depende dónde cuándo y cómo lo vamos bien pues en estos hay zonas de esa funcionalidad ¿veis? como podéis vamos poniendo zonas de alto riesgo y vamos haciendo unas zonas de conservación de producción de retireo y vamos haciendo una matriz de compatibilidades entre las zonas y restricciones de las zonas que hayan traducido todo esto al lenguaje servícola pues hacemos unos cuarteles los llevamos a unidades gasocráticas los replanteamos las zonas funcionales sobre el terreno y hacemos la pronuncia de la función o fina en principio que no excluye desempeñar otros cometidos compatibles tendremos el cuartel por agrupación de cantones a ser posible colindantes un cuartel cerrado y habrá cuarteles de conservación de la biodiversidad que serán reservas naturales biológicas que haremos dentro del ese en las que no habrá prácticamente ninguna actividad salvo que sea para salvar la vida al paciente o porque hay un fuego o tiene algún ataque en una plaga ¿de acuerdo? aquellos que haya por hacer protección física estética o paisajística de riegos aerológicos y del paisaje aquellos lugares para las zonas preventivas de incendio aquellas zonas de uso pastícola y donde zonas de son extraíbles los montes se practica la caza o se hacen otros usos recreativos deportivos y socultural ¿de acuerdo? bien entonces se cogen los pinares y se empieza a organizar el régimen de usos en cada uno vamos a ir poniendo aquí unos ejemplos esto va muy lento por ejemplo hacemos un periodo de exclusión temporal de siete meses ¿vale? que es la época de cría y otra del alto incendio es decir que prácticamente no se puede hacer nada cerca en la época cría en todo el espacio protegido y en la época del incendio o sea que prácticamente solo se puede trabajar desde octubre a febrero como mucho y a mediados ¿de acuerdo? y otra que se hace que es trabajar fuera de la época de cría estiva entonces se establece un régimen progresivo de protección en las áreas sensibles tanto en la ribera del río y en las áreas críticas de nidificación y en su área de influencia donde habrá una gestión limitada de manera que según nos acercamos al lugar más sensible el régimen permitido de usos será menor habrá más usos que no se permitan ¿de acuerdo? y eso se puede hacer en una entrada de protegido perfectamente bien entonces ya me queda muy poco y tenemos que ir acabando el moderador no me avisa mucho bien entonces vamos ya queda poquito la verdad y digamos que zonificamos el paisaje y lo podemos dar las unidades que hemos dicho de paisaje multiplicamos los valores y riesgos de acuerdo y dar las zonas sensibles por cada uno y dar en cada una se dan unas pautas sérvicas bien aquí aquí tenemos donde están los pájaros los nidos de cigüeña con su núcleo y su área de influencia de protección son simulados para que no para que no vean los usos restringidos bien entonces aquí ven las zonas de gestión aquí ven en una zona de importancia pues tomamos como parámetro la altura dominante y más lejos o más lejos pues era aquí restringidos no se intervenía nunca sobre protecciones otras zonas se intervenía menos y más allá así menos y siempre había que dejar una reserva de 20-30 árboles padres hombre maduro se está cortable en fin las cosas eran muy selectivas con un anillo de seguridad en fin se iban dando y lo mismo con las especies de más importancia solo que era otras dimensiones de los gestos lo mismo en la zona de influencia del pinar con la vegetación y el bosque de ribera pues igual es una reserva natural con criterios específicos para los demás traxones de flauna y flora que había de protección en la ribera después se establece el plan siguiendo y se lo decimos según las instrucciones sobre la vegetación silvestre la flauna silvestre la doméstica el uso recreativo las infraestructuras del monte y como en todo plan hacemos un plan a largo plazo una planificación táctica bueno a largo plazo y es una y para organizar la gestión operativa a corto plazo del monte para eso y luego se divide como en todo plan de organización un plan de mejoras con su tratamiento de cervícolas las pautas de semicultura los modelos e itineros de cervícolas el plan de aprovechamientos de recuso un mayor al vecino el plan de regeneración y digamos que estos son los pasos que hay ser aquí tenéis el monte bajo el monte rural se ve la estructura de la masa y los métodos aconsejables y que son de aquí para abajo del tramo móvil para abajo digamos que pueden ser utilizables en los espacios protegidos también también veis que tenemos aquí pues todo la forma de masa la funcionalidad principal las unidades de gestión el tipo de cervicultura la edad de madurez el periodo de corta y observaciones según los métodos de tramos ordenación por rodales deseada de entresaca o el método de cervícolas de acuerdo y digamos que desde aquí se pueden empezar a utilizar según los casos en áreas protegidas a ver bien aquí entonces se sugieren siempre métodos elásticos el turno tiene que ser flexible tampoco el periodo se podrá intervenir o no en fin todo tiene que ser más flexible te hago móvil te saca o por rodales se van haciendo los inventarios pues también flexibles y en fin y por supuesto promueven la certificación forestal para garantizar que las cosas que estamos están haciendo bien por un auditor independiente se pone se plantea el bosquetipo como veis es un bosque pues diverso con discontinuidad horizontal vale con sotobosque mezcla de pinos y robles y se emplea el criterio de la razón de copa para emplear la primera clara aquí veis un árbol desequilibrado y un árbol tipo se quiere crear una masa con tendencia a la irregularidad de mayor naturalidad una distinción más equilibrada de edades y que haya una cobertura forestal permanente y con presencia de arbolado maduro extracortable y de madera ¿vale? este es el tipo fijaros ahí la repoblación es coentánea porque se repoblan todos el mismo día y esto se parece más a un ejército de árboles que a un bosque natural ¿vale? esto está muy débil ¿vale? y tener en cuenta que las antiguas repoblaciones se hacían con un grande densidad de repoblación para garantizar el éxito de la repoblación y reducir el portaje de marra y esta población desequilibrada requiere una diferenciación fitosociológica de sus clases de edad que no es nada más que una irregularización de una masa coetánea en lenguajes el vícola y de negación de montes ¿de acuerdo? bien aquí vamos a ver ahora una serie de esquemas en los que se va digamos mejorando la irregularidad y por tanto la naturalidad y por tanto la diferenciación fitosociológica de clases de edades de un que es regular todos con la misma edad con dos edades es regular todo en general es por teselas o lo es por bosquetes o es irregular por bosquetes o es sem irregular o es pie a pie la irregularidad ¿vale? vamos aumentando la complejidad estructural siguiendo la sucesión natural y aumentamos la irregularidad la naturalidad y la diferenciación fitosociológica de las clases aquí vamos a ver también cómo se puede distribuir el porte arbóreo la fisionomía y la estructura con vistas al paisaje y a la misma naturalidad también vemos aquí estamos acabando deben quedar dos minutos o tres ¿de acuerdo? otra cosa que debemos decir es esta que es importante la condición legal y administrativa de monte ordenado que es hoy un requisito exigible para percibir ayudas públicas que procedan de los presupuestos generales del Estado o de la Unión Europea y son casi todas se puede obtener porque las comunidades autónomas si no ponen estos dos apenas poco el dinero para conservar sus montes y lo dice alguien que ha comprobado por todas las comunidades autónomas lo que hay se puede obtener mediante proyectos de ordenación de montes o planes técnicos de gestión forestal y también otros instrumentos y procedimientos simplificados que lo interesante según sean las características del tamaño del monte es decir en montes que sean pequeños con características o el objetivo de la gestión sea otro que no haya que hacer unos planes complejos y se pueden dar determinados procedimientos entre ellos entre ellos además de la declaración responsable y de firmar un compromiso de adhesión a un modelo de tipo de gestión forestal a unas prescripciones técnicas particulares o a un modelo de servícola que establezca la administración en tal efecto de hecho ya se está estableciendo para determinar por toda España pues algunos modelos ¿vale? y bueno vamos a ver rápidamente son ejemplos y un frazo de gráficos de estos modelos y digamos que aquí están tenemos a ver cuál es este un traje tanto enseguida algo que va lento aquí ya no sé por qué va la cosa tan lenta un momento voy a ver si fue lo mismo que se ha ido el Pedro creo que es cuestión de la conexión y el claro sí no pues yo sí que tengo conexión ¿vale? ¿vale? sí que tengo he ido a mirar a ver si tenía conexión pero es que me va yendo muy lento y me está fastidiando la historia ya estamos donde estamos a este le das siete veces entonces por eso el cuarto de la que tenía bueno aquí lo que te damos es un contenido mínimo esto figura en las directrices básicas comunes que ha aprobado también el Consejo de Ministros frente a las consecuencias o algo parecido a esto puedo es una interpretación que tiene que tener un modelo tipo de gestión cérvica tiene que llevar la calidad de la estación su posición geomorfológica la ecuasística y la dinámica natural el tegramento de la especie principal cuál es el estado de conservación su estructura o forma fundamental o si el monte medio bajo alto es principal regular en fin qué tipo de tratamientos intermedio mejoras cuidados culturales el número y época o tipo de podas los pies que deben ser afectados los tratamientos sobre los aplicables sobre las sucesivas clases naturales de edad en fin el tipo en frecuencia peso y rotación de los resalveos o de las claras y clareos resalveos que falta hay que hacer en el monte bajo de Cuercinias que habían sido aprovechados secularmente y ahora es un deterioro genético y servícola y ecológico que hay que restablecer con resalveos y otras prácticas servícolas las cortas de la gestión de alborado en fin la posibilidad de generación arbórea debe contemplar también el tipo de bosque su destino final y también el periodo y la rotación de la gestión de la gestión de la gestión un ajeno objetivo en fin con esto pues veis y esto se hace pues se dan una serie de modelos ¿vale? de poblaciones coetáneas que vais a ver en formaciones de falacias y de montevaz estos modelos son nada un esquema gráfico de 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 aquí por ejemplo en el Pinar de hecho quedaban proscritas las cortas a hecho y una cantidad de fin había una cobertura forestal permanente bueno este se ve en estado servícola del Pinar que no quiere nada para ver más o menos cosas que se han visto ¿vale? y y ya terminamos con los dos últimos modelos estos yo no sé por qué va tan lento de bien ¿vale? esto tiene una tendencia como veis en la regularidad las prácticas que había eran muy regulares con criterios comerciales y ahora lo que hay que hacer es que tan perjudicales son las intervenciones servidas intensas concentradas como no intervenir en ningún sitio ¿de acuerdo? entonces ahí lo que les decíamos es que había que intervenir por una manera repartida en el tiempo y el espacio muy pocas veces muy 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 reiteradamente en el tiempo pero con intervenciones de poca de asida como pauta general y luego en fin se van dando unas pautas servículas de aclareo sucesivo uniforme para los pinares pues de los turnos del periodo flexible de entre 15 y como va variando ¿verdad? y también que los tratamientos culturales en fin se iban dando modelos para seguir en el monte todo lo que es desde la situación inicial hasta la final ¿no? Pedro ¿sí? tenemos repasado el tiempo ya lo sé bueno está terminando y bueno pues hay unas pautas al final de la presentación esperar que entonces voy a ir al final de la de la presentación si me deja el ordenador sal mejor del modo presentación y llevarlo porque te va un poquillo lento sí 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 lo voy a llevar yo si es que quedan muy poquitas ¿verdad? como dice aquí lo que se pasa ahora es una serie de modelos que nada más que era pasarlos gráficamente ¿vale? se definía el bosquetipo se definía también el el miras ese proceso de renaturalización recordando cómo se produce naturalización diversificación con qué la estructura del dosel y paso a paso qué es lo que hay que hacer en las segundas etapas introducción de su piso de cuercinia mejorar la diversificación en fin ahí está contado todo ¿verdad? aquí se cuenta bueno pues como las pautas y modelos de semplicultura con criterios de paisaje ¿vale? aquí está lo de la razón de copa aquí veis el modelo que se hace para la restauración de una repoblación forestal que está semplicola y cómo se van introduciendo claras en Montevallo se va introduciendo fablosas se mejora la diversidad hay una mejoría hidráfica progresa la vegetación progresa el suelo ¿vale? y este es el modelo salvícola para las cuercinias que lo mismo con los resalveos esto era para la regeneración de las desas que estaban ya muy mayores fosilizadas y solo estaban los abuelos no hay ni hijos ni nietos ni sobrinos aquí está solo lo que cultivan debajo y los abuelos como remonente del bosque primitivo y esto no tiene mucha vida ya como pueden comprender esto era para transformar ecualitares ¿vale? esto era para restauración de viveras y formar ecotonos y este era también para lo mismo aquí se dan las fases que no me voy a entretener y esto es para el paisaje se da ¿veis? estos son ya directrices para el paisaje exterior el paisaje exterior la biodiversidad intrínseca y extrínseca es decir un halcón tiene más área de campeo que las 2.500 hectáreas del sitio por eso hay una vía de hidratividad extrínseca que te conecta con el paisaje a través de la matriz exterior y todas estas son técnicas de integración de los bordes de la repoblación visto desde el ente y del pilla y esto es con lo que yo quería terminar digamos que actualmente los forestales dejados como están de la incertidumbre se ven incapaces de reaccionar y frecuentemente la incertidumbre lleva consigo la desorientación y resignación sin embargo la reciente apatía que manifiestan tiene un atenuante no pueden operar porque se sienten como embalsamados en sarcófragos burocráticos algunos entre los más jóvenes que yo me encontraba ya más que joven en los años 90 que es cuando se dijo esto intentan una reacción y con extrema desenvoltura pretenden transformarse en naturalistas y no se dan cuenta de que los naturalistas estudian analizan perdón y clasifican mientras que los forestales sobre todo diagnosticamos curamos y operamos es decir nos caracterizamos por pertenecer al mundo de la práctica y del positivismo y esto no debemos olvidarlo nunca y efectivamente pues nada más nuestro lema va a encontrar soluciones a recordar a nuestro amigo Gaucho y a darle las gracias por su atención y pedirle disculpas por la profundidad y digamos volumen de lo que he tratado de contaros he tratado de traer lo mejor que me han dado mis compañeros tanto biólogos como Jordi Camprodón que trabajan que sea un forestal para la fauna Santiago Saura que trabaja también es un hijo de monte que sabe mucho es el padre de la estrategia de conectividad en fin muchos más que me dejaría ahora de nombrar y de los que he aprendido lo que hoy he tratado de recopilar así que todo esto que hay aquí no es solamente mío sino que es de muchos compañeros a los que no se les ha reconocido no se les ha tenido el reconocimiento suficiente Luis me someto si es que hay alguien que sobreviva a la charla pues a las preguntas que quiera cualquiera sin ningún hasta de tiempo muy bien pero voy a beber agua muchas gracias bebe agua y ¿qué te ha parecido Luis? sí, primeras antes de y vamos a las preguntas no, pero yo te hago a ti las primeras preguntas al moderador saber que a ver a mí ya me lo has contado esto muchas veces y entonces a mí me parece sumamente sumamente interesante yo pues naturalmente estoy totalmente totalmente pues alineado con la idea de de que bueno de que de que hay que integrar todos los conocimientos y y y aplicarlos hay que hay que planificar y hay que intentar que la planificación se ejecute en la mayor medida posible yo en este sentido recuerdo en una conversación contigo en el que te decía Jolín si la planificación está bien pero al final no se ejecuta lo que se planifica y tú me decías si no si no hubiera planificación sería mucho todavía mucho peor de lo que es entonces entonces eso yo pero la naturaleza no planifica la naturaleza sí que no planifica nosotros no la naturaleza la naturaleza no planifica planificamos nosotros y lo tenemos y tenemos que llevar a efecto la planificación y la planificación muchas veces no se lleva a efecto ese es el problema que tenemos bastante bien definidos los criterios creo yo y luego después pues falta de alguna manera la ejecución de eso que se ha que se ha planificado o sea la descripción de cuáles son los principios sobre los que nos debemos de basar para conseguir quiero hacer referencia a un comentario que ha hecho no como pregunta ahora haré las preguntas pero hay un comentario de José Miguel Sillero Blanco que precisamente iba en esta línea en la línea de que bueno lo que se está exponiendo es de alguna manera lo que de alguna manera es la forma de ahora se diría de aprovechar de manera sostenible que es lo que tenemos que hacer es decir bueno pues eso tenemos que definir lo que tenemos tenemos que intentar aprovecharlo y tenemos que de esa manera conseguir esa sostenibilidad ecológica ambiental y tal es lo que nosotros y social que son las tres fundamentales es lo que nosotros llamábamos antes cuando nos educamos los de nuestra edad el principio de persistencia de la masa que es en definitiva pues eso pues planificar para aprovechar de manera sostenible y hoy día también sabemos hablando de las absorciones de carbono y de estas cosas y tal sabemos un poco qué gestión tenemos que hacer que no es la de dejar las cosas en su propia naturaleza qué gestión tenemos que hacer para conseguir que se absorba el máximo de carbono posible en los montes y tal que es una cuestión es un servicio fundamental de los servicios que los montes tienen que hacer es un servicio fundamental y para ese servicio fundamental también hay que modificar los montes no dejarlos en su estado puramente natural porque porque su estado puramente natural absorbe menos carbono que con un nivel de gestión entonces yo creo que la planificación lo que tiene que servir es para saber en cada caso qué es lo que tenemos que hacer tendremos espacios que no tengamos que tocar casi nada y tendremos espacios en los que hay que hacer pues un cultivo casi como si fuera una superficie agraria lo forestal porque podemos sacar muchísima muchísima muchísimo producto de él sin hacer una gran vamos sin comprometer digamos la estabilidad del bosque creo que esa es la clave de todo esto no sé si si estamos de acuerdo no te oímos estás estás mutado si me he mutado yo porque han llamado aquí al teléfono fijo este que nunca coges estoy en casa entonces pues pues se han llamado me preguntabas a mí digo no hacía el comentario en relación al comentario que hacía José Miguel Sillero que que bueno que lo he hecho yo mucho más grande que lo ha hecho él creo que más o menos en ese sentido iba pero yo me he enrollado mucho más de lo que se ha enrollado lo siento aquí nos hemos juntado dos que nos enrollamos un montón así que nada y bueno hay algunas preguntas que 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 las las voy las voy a ir haciendo lo que pasa es que se me han perdido las preguntas a ver si las has abierto y se te han puesto para atrás busca en la barra de abajo en donde está lo del micrófono y vuelve a dar ahí a ver las encuentras a ver aquí aquí las tengo pues Rafael Fonbellida Torre hace varias preguntas algunas 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 son preguntas comentario pero bueno pero las 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 transmito la primera que hace es creo que las especies exóticas tienen suficientes publicaciones sobre su potencial invasor sin embargo para la fauna se deben mantener aquellas especies que les dan soporte mientras no exista otra especie que alcance soporte o la función de la anterior pero estamos acostumbrados a convencer al público la cual debemos informar de la sucesión de la vegetación después de una clara quizás falte por nuestra parte más divulgación la verdad es que bueno no sé yo no entiendo bien la espera que lo minimice esto que estaba leyendo yo también la pregunta se supone que son para mí no si bueno ahí en realidad no hay no hay mucha pregunta no vamos a ver especies invasoras o sea vamos a ver si lo que me está hablando no sé de cuáles serán yo creo que el problema lo tenemos más en los cursos fluviales que en los montes si lo que este caballero llama especie invasora es aún plantación o un cultivo de eucalipto que para nosotros es un bosque productivo pero no es un verdadero bosque ni quiere serlo no es más que un cultivo de madera por tanto comparar ya una plantación de eucalipto con un bosque maduro es como compararlo como una plantación de maíz o de tomates que son especies vegetales también foranes las trajo un colega de colon hace 500 años el eucalipto lo trajo otro colega hace 130 o 200 no sé cuánto de acuerdo el eucalipto invade terrenos no por su propia naturaleza porque es incapaz de desplazar al carvallo en su hábitat natural invade porque lo cortamos los hombres y nos interesa porque según eso serían todavía más invasores los olivos verdad que se cultivan por media España y claro eso no son invasores si la especie por sí misma fuera capaz de desplazar en su estado natural al en este caso al Kerkurrobur y en Galicia por ejemplo pues pues sí pero es que no es el caso no es el caso el eucalipto no es una especie invasora no sé a qué publicaciones se refiere yo creo que se exagera la ñoñoría de las invasoras que hay que tener cuidado evidentemente pero aquí invasores era una película que había en los años 60 cuando era pequeño que tenía el dedo meñique ¿vale? por lo demás nada porque no digamos que no acabo de de interrumpir en cuanto a lo de los clareos puntuales es que no entiendo bien la pregunta eh de perdona perdonar mira Rafael está escribiendo también por el chat y dice que el eucalipto no es invasor que habla por ejemplo de la acacia de todas formas como tú tampoco a lo mejor te deja clara la pregunta yo le animo a mi levanto ya ya la acacia es un problema por ejemplo en Galicia en Galicia la rovinia es un problema en muchos bosques hay con el eucalipto se pone ahí debajo pero vamos debajo del eucalipto de todo tipo o sea que este no discrimina el eucalipto le da igual quien venga para allá igual que el águila que hemos visto antes sobre el eucalipto que a mí me cuenta gente que es que resulta que al parecer ahora el olor del eucalipto del eucalipto le quita que tenga la mosca no sé cuántos los pollos del águila imperial manda narices pues es que la naturaleza se busca le da igual no son racistas vegetales de ninguno de los tipos ahora otra cosa es que no vamos a llenar de eucalipto doñana no sabía hay uno y tal que tiene a la bandeja bien está claro pero los eucalipto se ponen en propiedades particulares el 99,99% y si no vamos a decirle a otro señor que ponga el rebollo en lugar de maíz o de tomates o de lo que se cultiva en este país porque uno si le dan el dinero que le dan por esos cultivos él deja el rebollo pero no va a hacer servicios ecosistémicos el propietario totalmente gratuito sin ninguna compensación por parte de la sociedad que se beneficia creo yo no sé si he respondido a esto no sé si he podido no lo sé no entendía bien la orientación de la pregunta así que pido disculpas si la orientación de la respuesta todavía es peor yo animo a Rafael igual que a todos a que levantéis la mano y le planteéis la pregunta a Pedro porque así puede existir un poco más de debate y sea más sencillo que puedas dar respuesta a lo que estén preguntando a ver no lo sé yo estaba oye no lo sé es que no entendía no lo sé hay una mano levantada le voy a activar el micro para que nos planteen la pregunta ¿vale? así que ya puedes ya puedes activar el micrófono Manuel que eres la persona estaba viendo la de la política forestal del siguiente reglamento ya me había ido me disculpe ah bueno pues sí pues si quieres estaba leyéndome la siguiente que hay que hacer la política y el reglamento y esas cosas pero creí que es que ya había pero bueno encantado que si quieres por favor si es que a lo mejor seguramente no le he contestado o he dicho una idioteza a lo que a lo que el hombre se refería a preguntarme no lo sé es que no entendía bien a qué se refería la pregunta la verdad buenas tardes a todos y muchas gracias por la conferencia una pregunta vamos a ver ¿qué pensáis sobre el intrusismo especialmente cuando no el intrusismo sobre todo en no en la gestión de montes sino en la ordenación de montes especialmente cuando se observan que hay profesionales que digamos están metiéndose en hacer una serie de actividades Manuel se te oye súper bajo no sé si Pedro te está pudiendo escuchar vale vale un momentito me lo digo muy bien no la verdad voy a ponerme los cascos por si acaso pero no te preocupes bueno algo le he estado oyendo sigue sigue por favor no te interrumpas sobre el intrusismo que digamos que está fomentado desde ciertas administraciones especialmente la ordenación de montes que es lo que piensas sobre ello como intrusismo es que no tampoco entiendo la pregunta ¿cuál es el intruso? ¿qué hay intrusos en la ordenación de montes? sí bueno el intruso me refiero a que existen una serie de profesionales que a mi modo de ver no no están preparados ni cualificados y especialmente no tienen la experiencia adecuada pero sí adquieren digamos unos puestos de relevancia con los que pueden hacer presión no sé si me explico pues no no sé supongo qué pasa en todos los sitios no sé si hay como dices que si no hay gente con experiencia vamos a ver yo creo que en la ordenación de un monte debe haber un equipo multidisciplinar yo no puedo ir a ordenar un monte hacer una repoblación sin hablar con el bichólogo que ya habió el zólogo a ver qué puedo fastidiar o el de la flora o otros especialistas para ver lo que hay ahí hasta con geógrafos abogados fiscales si es que en un estado forestal economistas yo creo que debe ser un equipo multidisciplinar ahora bien firmar un proyecto de repoblación un plan de ordenación académicamente solo estamos autorizados en este país según la real academia de inferería los titulados en la escuela de técnicas superingenieros montes o en la escuela de graduados forestales que estamos ahora como lo llamemos ahora que también está el medio natural en el nombre ahora también el medio indeslindable bueno si era simplemente era esa pregunta es que se ve muchas veces que ciertos profesionales no tienen digamos la cualificación apropiada para la gestión de monte o digamos que no lo sé bueno la verdad es que lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente que toma decisiones sin conocimiento efectivamente efectivamente eso sí pero no sé si serán compañeros me da igual que titulado sea y además que predominan además es que resulta que vas tú no mira es que yo sé de esto da igual es como si aquí vienen van a ver a ver al médico a ver si en vez de eso se van a ver al curandero o le preguntan a la tía Antonieta que sabía de recenzar de la bola es lo mismo eso sí ocurre eso sí ocurre estoy de acuerdo que sí que pueda haber gente que hace esas cosas hay que ver más preguntas preguntan que hacia oye Manuel ¿quieres seguir preguntando? no quiero dejarte Manuel ha dicho ya que ha terminado es que se oye bajísimo si quieres Luis seguir con las preguntas en el botón de preguntas y respuestas perfecto no sé no sé si Rafael Pondellida que tiene varias preguntas y que tenía pues Pedro estaba comentando de de que no sabía si la interpretación que le había dado a la pregunta primera era la correcta quiere formular la pregunta directamente a lo mejor es lo más acertado porque además tiene otra otra parte a ella y ya podemos bueno pues entablar el diálogo con Pedro por su parte hemos activado el micrófono a Rafael tendría que activarlo él y ya hablar o sea que simplemente tienes que darle al botón aunque no sé si se animará no sé si por eso queréis seguir con las preguntas o eso ya como veáis pues si no seguimos con las preguntas el que pregunta me dijera o sea qué profesión o qué formación tiene para saber con qué tipo hola Rafael perfecto ya está ya está por aquí muy buena no sé si me se me escucha es que tengo poca cobertura sí yo por lo menos oigo bien todo perfecto vale yo también yo no no he estado hablando del eucalipto en particular he estado hablando de manera general sobre todo de las especies exóticas pero sobre todo las invasoras porque exóticas pues son pues todas aquellas que han venido de otras partes y demás entonces a lo que me refería es a que la pregunta era precisamente que cuando tenemos que cortar igual especies exóticas y pues muchas veces tenemos nidos como las fotos que he sacado del imperial y demás entonces el cuidado que tenemos que tener es que no tenemos que erradicar una especie simplemente porque sea exótica vale porque simplemente sean las directrices que nos dan sino que tenemos que primero hacer plantaciones con especies autóctonas que puedan suplir las funcionalidades que tengan esas especies aunque sean exóticas que precisamente para los animales les está exactamente igual vale esa era simplemente la cuestión entonces simplemente yo según ha ido a la charla pues he ido poniendo diferentes cuestiones de las que estoy bastante de acuerdo simplemente lo que yo veo es que hay muchas veces el tema de la conservación desde el mundo forestal se ve como algo algo que se da de lado vale cuando nosotros somos los mayores protagonistas a la hora de la gestión del monte entonces somos los los que tenemos mayor capacidad de poder o ayudar a las especies a desarrollarse simplemente esa 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 es mi cuestión vale yo estoy de acuerdo en todo lo que dice no sé qué si me preguntaban nada o no pero me parece me parece bien había una pregunta que le estaba haciendo era una de las cuestiones que que veía usted porque ahora mismo se está cortando pues mucho tema de se está cortando mucho pues y se está la mayor parte de los aprovechamientos se utilizan para biomasa entonces mucho de lo que se corta se extrae completamente antiguamente lo que se hacía era que la copa se desbrojaba en el mismo monte y se dejaba en el monte entonces esas copas quedaban como alimento al resto de la masa y ahora mismo se extrae tanto el fuste como la copa entonces eso igual a la larga a lo largo de varios décadas esa cantidad de materia orgánica que antiguamente se dejaba en monte ahora mismo se está sacando también entonces eso puede ser un antes se hacía un enriquecimiento y ahora pues al sacar esa cantidad de biomasa que también quizás igual hay que cortar algo más y dejar un porcentaje de copa triturado en dicho monte ¿no? Sí bueno sí sí lo que me parece es que dada mi idea y la filosofía del mensaje que hablemos de especies invasoras o de tal con lo que he dicho es como el otro día en el partido del Madrid Manchester City que en el chiringuito estaban hablando durante una hora del estado del césped cuando había acabado de ver el mejor partido que he visto en mi historia y llevo ya 54 años pues esto me suena a lo mismo poder hablar después de lo que he contado hablar de especies invasoras o de tal pues me se me cae el alma a los pies bueno pues sinceramente este es el mensaje que yo he dejado se me cae el alma a los pies son cuestiones concretas en el sentido lo que quiero es que me oigan biólogos ecólogos y es que aquí la endogamia entre nosotros de verdad no sirve demasiado sirve de que nos intercambiemos conocimientos que aprendamos más entre nosotros pero aquí si hubiera estar el colegio de biólogos o tal mucho mejor yo por lo menos me dirijo a ambos me quiero situar en una posición intermedia entre todos los que amamos la naturaleza porque yo me dedico a esto porque amo la naturaleza entonces lo que me fastidia es que me pongan en contra de ella desde que he terminado desde que terminé en el 85 estoy notando que están pidiendo disculpas y ya estoy harto me voy a jubilar con 60 que hago en agosto y no ha cambiado la película mucho que yo sepa bueno yo estoy acostumbrado cuando tengo que hacer algún tratamiento o alguna cosa pues tengo que explicárselo a biólogos a científicos y a todos para poder mira no sé si no sé si lo tuvo Manuel aquí lo más importante que lo he quitado porque si no ya me iba a dar 130 lo más lo más importante es lo que dice la estrategia de educación y de comunicación española metida dentro de la estrategia forestal y del plan forestal español hay que educar y formar a educadores y divulgadores me explico hay que digamos hacer pedagogía forestal a los profesores de la educación formal a los monitores de la educación ambiental a los grupos ecologistas a los periodistas y también hasta los meteorólogos que dicen gilipolleces alguno por la calle pues ya hay que educarlo entonces y esa educación forestal es fundamental en la política de una política de comunicación hasta ahora hacemos endogamia endogamia comunicativa o sea contarlo para que lo sepan los demás es que los demás no saben de verdad lo que es el asunto y es fácil de contar en cuatro palabras seguramente lo que pasa es que hace falta divulgarlo y nosotros pues no hemos sido buenos divulgando la verdad es difícil también el mensaje muy difícil de controlar mira os lo voy a poner más claro es que no sé si decir ¿cómo le decimos a un responsable un ministro o ministra o consejero o consejera que hay que plantar hay que cortar más árboles que plantar mire para resumírselo a usted que no le voy a dar una vuelta de cuestión alimentaria de verdad que yo sé mire hace falta esto es que no médico no 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 se lo está diciendo el médico no es que soy político como decían los planes los planes forestales están para no cumplirlos si lo bueno es hacer el análisis y diagnosticar ver lo que tenemos lo que nos hace falta lo que nos falta lo que nos sobra y luego si los políticos nos han dado lo que no si no por lo menos hemos dicho oye que es que te dije esto hace 10 años y seguimos igual entonces eso está para hacerlo y lo bueno es tenerlo hecho porque si no lo que vamos haciendo es improvisando ni muy germánico ni muy latino todo el día improvisando aunque la naturaleza no programa ni nada eso la verdad es que eso es la naturaleza no planifica ni programa yo me dedico a eso o sea que a planificar o sea que voy de culo contra la naturaleza también pero en ese sentido cuando le estaba comentando por ejemplo cuando hablaba de muchas veces para poder hacer Rafael me puede usted me puede usted tutear don Rafael y así no le voy a dar bueno disculpa o disculpa gracias lo prefiero ya sé que estoy con yo hombre no no bueno eso es simplemente porque he vivido mucho en Andalucía y se pega mucho me doy cuenta me doy cuenta entonces además eres un hombre de monte no como yo que estoy por las alturas ¿vale? sí entonces por ejemplo el lince ibérico es uno de los aliados de de fomentar los tratamientos el víctico al final es una especie de paraguas de toda la vegetación porque lo que lo que se pretende no es proteger al lince ibérico lo que lo que pretendes es fomentar 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 al conejo de monte con el lince llegaron a hacerle a mí me han contado no sé si es verdad llegaron a hacerle como casillas de arcilla que es como meterles una estufa en agosto en Andalucía a los conejos lo que yo quería decir es que tan simple es ordenar solo para un recurso de madera como para conservar el lince ¿vale? hay que dejarse de simplicidad la complejidad los cristianos son mucho más complejos ahora no hay que ordenar un recurso de madera o una especie que nos interesa hay que no tener una complejidad enorme en la que todos están relacionados claro es mucho más complejo que andar no ordeno un monte doy turno turno de metros cúbicos dando vueltas es que eso me parece ya del siglo pasado entonces si no contamos y actualizamos las cosas y las traemos a nosotros porque los atributos de madurez al lenguaje servícola la biodiversidad también vosotros sabéis restablecer el mantenimiento el estado de salud no pues déjame restablecerlo mira es que yo soy el médico autorizado ¿me dejáis? ese es el mensaje y yo quiero que vosotros vengáis conmigo a curar al este pero no me pongáis a mí como el enemigo yo tengo muchos amigos que me decían Pedro que tienes que reconocer que las mayores un compañero no sé si era aviólogo licenciado de asociación ambiental es muy más gente pero el hombre estaba en la oficina de asociación ambiental y va y me dice se queda todo tranquilo dice es que tenéis que comprender que vuestras actividades son las que más fastidian a la fauna digo claro es que trabajamos en el monte hijo ¿entiendes? claro ¿eh? a dragados y no le toca porque es que no está aquí ¿sabes? es que es muy fuerte nosotros nos ven como enemigos de la cosa yo lo que trato con esto es que no que somos locurar pero porque se ve se ve a nivel de en el momento en el que se hace la ejecución y no se piensa no se no se va a los dos años no se va a los dos años y se ve cómo ha salido el pasto cómo ha ido lo que hay que hacer es prácticas demostrativas ante la gente se llama el alcalde el periodista y vamos a hacerlo que es que hay vídeo tú cuando vas al monte y haces el tratamiento fílmalo fílmalo y luego te vas unas 10 días al mes siguiente y lo vuelves a filmar para que veas cómo está el enfermo no le firmes en el quirófano con todo sangrando fílmale cuando sale del hospital andando que es un mes después que verás que está en estado más saludable y comprenderán que extraer los árboles que sobren no es un arboricidio sino que beneficia el bienestar del mundo y eso el seguimiento el seguimiento de las actuaciones pues son también cosas importantes oye voy a estar me parece que tengo hay hay una señora que se casó conmigo hace unos 40 años que seguramente os parece queda una única pregunta si os parece encantado encantado si quieres leerla tú mismo Pedro porque la tendrás ahí ¿cuál es? es algo sobre la del reglamento eso es sí bueno vamos a ver hacia la política forestal joder es que la dice que ¿hacia dónde creo que debe ir la política forestal? es muy tarde ya no, no que contesto breve si me dejas Luis te contesto breve la había leído el hombre me pregunta que debería ir hacia dónde debería ir la política forestal y si cree que hacía falta una revisión del reglamento de Montes bueno el reglamento de Montes está parcialmente devorado porque del año 63 pero bueno a ver la política forestal joder que esa es una pregunta muy tal pues mira con las mismas operaciones impulsaba la bioeconomía y mantenía y mejoraba la conservación de la biodiversidad con la misma operación y con la misma dinero es decir las dos cosas se pueden hacer a la vez que lo acabo de demostrar es decir lo mismo es poner en producción impuesta en luz es decir aprovechar lo que sobra y como resultado de eso lo que pasa es que tiene más naturalidad está mejor bienestar y vale aquí lo que he puesto yo los criterios porque estoy en área protegido y eso lo voy a conservar a mí el producir no me interesa me interesa lo que pasa es que no lo descarto como no descarto la alternativa de no intervenir pero no siempre y en todo lugar sino depende cuándo dónde y cómo las reglas generales son así y en cuanto al reglamento vamos a ver evidentemente que hace falta no lo sé yo tengo duda ten en cuenta que la ley de Montes del Estado es una ley básica y lo desarrollan reglamentariamente entre compañías las comunidades autónomas conforme a las competencias desde luego no está de más y puedo hacerlo un reglamento de Montes de hecho a mí me consta tengo información además que ya hace algunos años que se lleva preparando en el ministerio un reglamento de Montes lo que pasa es que dentro de los ministerios las cosas van de forestales pues van de espacio es decir si vas a estar en agricultura o en desarrollo rural pues vas totalmente discriminado por un agravio comparativo con agricultores y servicultores y ya te digo además si vas subordinado a medio ambiente o biodiversidad ya la has liado entonces da igual donde estemos ¿vale? pero bueno el reglamento de Montes no lo sé yo tengo dudas lo que pasa es que ante el vacío de las comunidades autónomas si no hace usted lo hago yo yo creo que no está de más hacerlo ¿vale? yo creo que no está de más hacerlo el reglamento y me consta que andaba un borrador por ahí lo que pasa que ya le digo que van despacio lo mismo dentro de tres años sale la luz no lo sé no lo sé no hay más pues no no tenemos Luis activa el micro pues creo que bueno creo que hay que dar las gracias al ponente y a la audiencia que ha aguantado como una jabata a pesar de de la duración del evento no sé ¿qué audiencia hemos tenido? hemos llegado a 55 más o menos y quedaban ahora mismo todavía 35 o sea que ha aguantado mucha mucho el personal muy agradecido a los oyentes así que así que así que nada pues mientras quede algo del mensaje bien yo creo que sí que va a quedar así que así que nada muchas gracias a todos y bueno y no sé si Raúl quiere contarnos alguna cosa en referencia a lo sucesivo simplemente dar las gracias a Pedro y recordar a los espectadores que el próximo café forestal lleva el título de reglamento europeo de deforestación EUDERI así que hablaremos del reglamento que creo que también es algo muy necesario que nos lo estaban reclamando y aquí estaremos el próximo jueves con un nuevo tema muchas gracias a todos y nos vemos nos vemos en la semana que viene hasta luego adiós hasta luego hasta luego adiós a todos que se había cortado el micrófono adiós y muchas gracias por escuchar adiós adiós Gracias por ver el video.